Advertencia. El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas, por lo que se recomienda discreción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una disculpa a todos los que el pasado martes no sintonizaron y no escucharon el programa. Esta teníamos un problemita aquí en cuestión de staff de controles, pero ya estamos aquí de nuevo para llevarles. Crónicas Macabras. Son las nueve con siete minutos y yo le doy la más cordial bienvenida a Saúl, que me está acompañando como cada jueves en Crónicas Macabras. Buenas noches, Saúl. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en Radio Colima 107.5 Crónicas Macabras. Como cada jueves de nueve a once con ustedes para que nos cuenten su historia y nos digan qué es lo que ha pasado desde el más allá. Los saludamos hoy jueves 16 de noviembre ya, ya medio mes de este de este mes vaya que que es muy recordado, ¿no? Por el Día de Muertos y demás, ¿no, Javier? Sí, un mes que... Un mes donde muchas personas recordaron a sus muertos, muchas cosas paranormales surgieron y que ahora otra vez a través de esta frecuencia, pues estaremos prácticamente esperando su llamada que es lo que más le atorre... Bueno, no le dio miedo, sino qué presencia maligna o buena se intentó acercarse a usted. Experimentó. Y experimentó porque vaya, vaya que muchas cosas han... Yo siento que han surgido. La misma gente nos lo va a dar a conocer, pero pues estoy ansioso de comenzar ya dos horas de Crónicas Macabras. Damos inicio a este programa que prácticamente es suyo, gracias a todos los que nos escuchan en Comala, Cuauhtémoc, Coquimaclán, la zona Conurbada, Colima, Villa de Alvarez, también Tecomán, el puerto de Manzanillo y todos los municipios que pues forman parte del estado de Colima. Iniciamos con Crónicas Macabras. Sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí. Cuando escucho que abren la puerta... Les tocó ver, cuando regresaban de la escuela, a una persona muy alta de traje. Vuelve a pasar lo mismo. Mi hermano se viene conmigo y me vuelve a comentar que tiene mucho miedo que hay alguien en la habitación. Bienvenidos a Crónicas Macabras. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. bueno 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 ahí está una disculpa por tener el le voy a comentar algo a los radioescuchas hemos tenido una semana donde no estamos al aire y ahorita da la casualidad que cuando pusimos el intro y queríamos quisimos volver a hablar no nos dejó tuvimos que aquí hacer una maniobra pero es algo raro no Saúl a ver coméntame algo porque hasta tú pusiste una cara como de de miedo si así es Javier fíjate que es la primera vez que nos pasa algo así un poco un poco raro que de un momento a otro de repente pareciera como si estuviéramos desconectados no si o sea que si nos querían desconectar como que no quieren que se haga el programa pero pues ya estamos aquí y el número de cabina es el 312 315 80 74 se lo vuelvo a compartir 312 315 80 74 vamos a hablar tantito y ojalá no nos desconecten aquí alguien ha de estar alguien aquí en cabina que nos está jugando una mala jugada no así tal cual porque porque pues sucedió de un momento a otro así súper sí 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 sucedió así de un de un de repente y yo también me saqué como de 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 mi confort no no sabía qué estaba pasando todos los que nos escuchan ya inició crónicas macabras a través de la frecuencia 107.5 número de cabina es el 312 315 80 74 vamos a iniciar con un tema Saúl mira para ti que es la muerte la muerte bueno es un tema un poco complicado sí porque para mí la muerte simplemente yo la veo como ese como ese marco o esa puerta que me lleva pues a un lugar desconocido no ok que bueno desde mi punto de vista creo que es simplemente ese ese paso o sea simplemente está ahí el marco tú lo atraviesas y listo la muerte es como inmediata como instantánea como si no durara pues nada no pues prácticamente te lo comparto sí porque pues prácticamente sí despedimos a un ser a un ser que uno siempre pues quiso ¿no? y que siempre lo va a querer pero hablo de esto porque estuve yo en un velorio y cuando estaba en esa en el en el momento que estaban haciendo el el pozo ah ok ajá pues se me vinieron muchas cosas a la mente este cementerio me trae mucho mucha nostalgia porque es el de Xuchiclán ya he comentado que hay a a dos compañeros que estábamos haciendo un producto cuando éramos estudiantes se nos apagó la cámara y muchas cosas como paranormales entonces yo al momento de volver a ir porque a menos de un año bueno pasadito de un año y cuatro días volví a ir porque se murió un familiar y ese cementerio siempre que estoy ahí me logro sentir mal ya sea que me siento mareado o que quiero salir como a tomar un aire pero afuera ahora pues tenía un bote de agua y me lo tomé todo entonces te pregunto eso porque al momento de que estás ahí se te vienen muchas cosas a la mente ves a tu familia o ves a alguien ahí y piensas muchas cosas y eso es un punto logras valorar a los que están alrededor tuyo o sea para mí la muerte es como algo trascendental pero también como que le tengo respeto porque no quiero dejar a mis seres queridos y te digo eso porque al mismo panteón de Xuchiclán le tengo bastante respeto una por ser tierra de brujos y otra pueblo único Nahua ok pues sí fíjate que los velorios justamente o los entierros vaya pues a veces nos muestran nuestra fragilidad como humanos como ese punto en el que o más bien ese destino al que queremos evitar pero que de alguna manera pues todos vamos a pasar por ahí tarde que temprano tarde que temprano sí 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 y pues también Xuchitlán que es una tierra pues como tú dices muy muy de brujos no muy comentada creo también tiene como ese plus dentro del del cementerio que ojalá alguien nos comentara o nos llamara y nos dijera que ha pasado alguna situación por ahí ¿verdad? a todos los que viven en Xuchitlán al lado de Comala a un lado de Comala todo todo Xuchitlán que nos diga hubo varias cosas que me que aquí se comunicaron con nosotros y ojalá la misma familia que está en Xuchitlán ya ya ves que su esposo ¿no? si te tocó su esposo y yendo a trabajar estaba bueno esta persona ajá sí que que es pues era su esposa y esta pareja nos escuchan el el pues si se lo escucha iba saliendo a trabajar y nos llamó sí sí y él dijo que su esposa en su casa también estaba escuchando el programa espero que siga siendo así ¿verdad? que se comuniquen para que se comuniquen que también los que nos están escuchando en estos momentos se comuniquen se comuniquen a través de Radio Colima 107.5 en FM sí fíjate que también este los los cementerios pues también tiene mucha historia ¿no? bastante como por ejemplo aquí en el en el de el aquí de Colima del municipio de Colima pues que hay muy muchas sepulturas ya ya antiguas ¿no? de más de 100 años no y más allá de eso también se han comunicado aquí sí que 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 una no sé si recuerdo que en la pila un aquí me lo contaron un alma intentó jalar a un niño una niña y es que hay varias pilas ajá hay como unas dos me parece yo he visto dos en la zona sur entras todo derecho por la entrada ajá pasas la primera fase porque está ahí una la callecita no está la calle ajá sigues derecho y te topas una puerta un arco sí y pasas hay un árbol grandote una parota por esa parota hacia arriba hay una pila creo que está la del medio pero de ahí además no me acuerdo de otra pero en esa pila que te digo la primera nos comentaron que una que alguien pues un alma quiso jalar a una niña un niño algo así cuando yo tuve la oportunidad de hacer una investigación cuando era estudiante pues nos decían que a veces pues se se escuchan no que a veces camina alguien en algunos pasillos del cementero obvio una persona ya muerta por tanta trascendencia que hay pero mira si el de colima tiene muertos que pueden ser guerreros cristeros sí no Xuchiclán Xacualpa Xclahuacán gente valiosa que tiene su historia y que además salen de su tumba porque mi bisabuela la bueno mi tatarabuela la mamá de mi bisabuela mucha gente en Xuchiclán cuando en paz descanse mi bisabuelo o sea su hija vivía pues la gente se iba a quejar con ella y le decía es que tu mamá no quiere ir a descansar porque siempre que paso a las 5 de la mañana para irme a trabajar la veo barriendo afuera del cementerio pero la gente se lo decía normal así de que bueno ya sabemos que está muerta pero pues no se ha ido a descansar y llama varias veces que me asusta entonces mi bisabuela tenía que ir a la tumba a barrer a adornar y platicar con ella de que mamá ya no asustes a las personas ya descansa y yo sé que no he venido a verte pero es por esto 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 y ya desde ahí no se aparecía entonces llamaba la atención y esto me lo contó mi mamá cuando era niño me decía que escucha historia de terror pues tu tatarabuela se aparece afuera del cementerio y dice como pero ella trabajaba ahí o por qué no o simplemente ella simplemente si no iban a visitarla ella salía de su tumba para que a salir a hacer sus como un sobreaviso un aviso de que vayan a verme persona que le pase persona que asusta hasta que vengan a verme ok y pues bueno este familiar que falleció vivía enfrente del cementerio y yo siempre le preguntaba que se escucha que ha visto también a mis prios y me dicen bueno a veces escuchan que hay personas caminando vivir en frente de un cementerio cercas en los alrededores es es parte también fundamental de lo paranormal entonces siempre he tenido yo el el valor de respetar mucho la tierra de su chitlán no porque tenga familia ahí sino por el valor que tiene por ser tierra náhuatl tradicional la único pueblo náhuatl y que fue tierra de brujos en su momento pero brujos donde pues los verdaderos brujos no digo que haya pero pero en sus inicios pues sí se contaba de que la primera generación pues sí fue como la que le dio el nombre al pueblo fíjate también yo en una ocasión aquí en el cementerio de aquí de colima ya hace algunos años yo estaba pues pequeño creo que tenía alrededor de 4 o 5 años cuando falleció mi abuelo por parte de mi mamá es decir el papá de mi mamá ok y pues fueron a enterrarlo y demás ahí estaba toda la parte del sepelio y en esa ocasión yo recuerdo que con mi abuelo pues como que lo quería mucho pero pues yo estaba pequeño y pues como que todavía no ubicaba no entendía lo que estaba lo que estaba pasando lo que estaba viendo y recuerdo bien que estábamos ahí donde está el pozo del entierro y pues están las personas que trabajan hay que reconocer a los que laboran ahí en el cementerio que están pues día y noche haciendo excavaciones entonces pues estaban recuerdo estaban colocando el ataúd de mi abuelo y pues lo bajan como con unas cuerdas me parece así como agarran todas las personas entonces ya lo bajan y empiezan a colocar la tierra encima cuando yo estaba en el bordo de la excavación en la parte de arriba cuando de un momento a otro caigo sobre la caja es decir no recuerdo bien si ah tu caíste yo efectivamente pero por un descuido o porque tu sentiste que el te jaló la verdad no recuerdo exactamente que paso si fue como un tipo empujón o algo que haya pasado pero sentía como que si como que si algo me jalaba hacia allá entonces como que simplemente me dejé llevar o algo si recuerdo yo creo que tenía alrededor de unos 4 o 5 años más o menos si 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 entonces pues caigo obviamente las personas que estaban colocando con las palas la tierra y demás pues se detienen todos ahí se asustan porque pues ven ven al niño caer entonces rápidamente alguien no recuerdo quién ahí medio intenta bajarse también pues para ayudarme a subir a subir nuevamente efectivamente y ya pues todos pues se quedan ahí todo como como sorprendidos como que qué está pasando y pues yo recuerdo que durante el transcurso de los años seguía como tratando de entender porque te caíste que era lo que había pasado exactamente o sea porque también recuerdo que en ese tiempo en ese momento yo no entendía te digo lo que estaba pasando porque pues yo ni siquiera sentía o sea no sabía que mi abuelo estaba muerto prácticamente yo sentía que no había pasado nada pero pues hasta el día de hoy me sigo preguntando qué fue lo que realmente pasó tomando en cuenta pues que estaba pequeño y aún no tenía como que noción bien de de la situación pero pues creo que de todos modos todos los cementerios tienen grandes historias que contarnos y algo que que me sucedió algo similar fue que también en en el en el bueno sí cuando está cuando un familiar también murió por parte de mi abuelo estábamos despidiéndolo igual cuando bajan un muerto con sogas en su ataúl y de repente no sé si fue mi calculé mal pero yo crucé en el ángulo de una esquina sí para cruzar al otro lado lo iban bajando y al momento que lo iban bajando cuando yo brinco mi pie derecho hace un falso y casi me iba si no fuera porque una prima me tomó de la de la de la de la de la playera me hubiera caído y ahí surgieron muchas cosas no de que ah es que el y esto hace cuánto fue o sea que como que edad tenías aproximadamente si fue en el 2017 yo tenía bastantes años 17 años entonces pues si surgieron surgieron varias varias especulaciones no de que preguntas de que me quería jalar o algo por el estilo y yo también me quedé con esa duda no dije al puede ser y y que era de ti el que fallecía era mi tío ok por parte de mi abuelo su medio hermano y este y pues si toda la gente decía es que te quiere llevar y especulaban es que te vas a morir yo no pues es que fue un brinco donde yo no calculé pero pues esa no era la idea si o sea de ser así pareciera que te hubiera sido como hacia atrás no de espaldas ajá no como si me hubiera ido o sea brinco ajá y me hubiera ido así de frente ah de frente ok ajá pues bueno el número de cabina para que usted se comunique es el 312315 8074 crónicas macabras a través de Radio Colima 107.5 pero también yo sé me puedes echar la culpa Saúl ajá de que yo ando modificando o modifique el horario durante los 17 días de la feria eso se explica el por qué la gente ahorita no se ha comunicado totalmente entendible si si entendible entonces vamos a esperar a toda la gente que se está comunicando hay que hacerle saber a toda la comunidad de crónicas macabras que aquí está el programa y le vamos a dar seguimiento todo esto a través de esta frecuencia 107.5 en FM son 9.34 esperamos la primera llamada a ver qué historia me tiene que contar usted allá en casita si igual podríamos darle hasta a las personas que ya se han comunicado darle seguimiento a los casos que nos han comentado que nos han señalado en función de qué pasó después o si nuevamente ha habido alguna situación similar mira el 9 de noviembre se comunicó un radio escucha donde pues yo había comentado que queremos abrir un canal de YouTube ok este radio escucha me dijo que tiene uno donde él graba nuestros programas y grababa el de Leo Montesillo cuando estaba conmigo a lo que yo le hice saber que bueno queremos un oficial ok no unirnos con alguien pero se trata de que se escuchen en el oficial si para que esto crezca más y sea por parte de Colima o tú también como piensas esto si si totalmente aunque también pues igual se agradece la intención de querer reactivar reactivar y escucharnos pues de manera online al momento que que los radio escuchas deseen si claro entonces pues vamos a ver como también se va generando esto yo sé yo yo me puedo echar la culpa y las penas del modificar el horario pero ya estamos en el horario habitual de 9 a 11 de la noche hoy jueves y los martes de 10 de 9 a 10 30 de la noche y si mucha gente podrá también decir del por qué no hemos ido a Comala pero ya ya tenemos fecha es mañana pero no sabemos en qué lugar así que si usted nos quiere encontrar no sabemos en qué lugar de Comala vamos a estar mañana vamos a dar una visita al municipio de Comala una visita express no tan profunda nomás para ver visualizar el lugar y ver qué es lo que pasa con esa aparición del adolescente en una de las calles de este pueblo mágico que puede ser en la Becerrera puede ser en Xochitlán así es puede ser en hogueras en la comunidad en la caja puede ser hasta Sacualpa pero mañana vamos a ir ahí donde nos indica que se aparece una mujer adolescente que se pierde entre una de las calles cuando va pasando un vehículo pues si así es este vamos a buscar programar también la investigación ¿no? a ver los pormenores y pues a paralistar este compromiso que tenemos con los radioescuchas ¿no? de la investigación sí y ya después sentarnos una tarde y ver si le podemos dar a la inversa las canciones de amor chiquito porque pues también no hay que ponerlo tan tan alto porque si trae un mensaje oculto podemos abrir algo que no queremos abrir algún portal eso es de ley correcto pero también lo tenemos como compromiso pues para para las radioescuchas también lo tenemos como compromiso y así consecutivamente donde usted nos diga de confianza sí sí que ya nos trate que se porque imagínense nos vamos a algún lugar donde no lo conozcamos y quien hace luego crónicas macabras nos quedamos sin programa nos quedamos sin programa 9 con 38 minutos a través de la frecuencia 107.5 312 315 874 para que se comunique y hablando todo esto de la muerte los cementerios toda esta riqueza cultural algo que me llama siempre la atención también es este parque del rodeo sí parque del rodeo que ha estado abandonado o semi abandonado semi abandonado que ahí también de manera extraoficial se dice que muchas personas van a hacer brujería o que han escuchado lamentos que han escuchado que hay duendes y más porque es una zona que se podrá decir que por la mañana está sola que va gente por la tarde a comer pero a las 6 de la tarde otra vez se queda solo por el lugar alguna vez a gente caminar también a veces van gente y va gente a caminar pero ese lugar prácticamente más de 12 horas está solo sí está el río entonces conecta mucho en un lugar donde está abandonado y que se puede hacer varias cosas y pueden pasar varias cosas paranormales he escuchado yo de algunas situaciones relacionadas con duendes ahí en el rodeo justamente en el que pues cuando llevan a los niños pequeños pues les tienen que estar hablando para que no suceda nada sí y de duendes hay bastante yo me quedé impactado con lo que nos han compartido pero en el rodeo se dice sobre la pila hay una pila cerca de una caseta que está ahí en el rodeo que ahí dicen que también hay duendes que no hay que meter la mano bueno me decía a mí cuando yo iba con mi familia de que no metas la mano te va a llevar el duende entonces te quedas así como de bueno a qué hora sale el monito o cómo que está en la parte como central no hay una no hay una donde está la caseta ajá al lado así como unos metros ahí al llegar hay una pila sí y bueno también se da mucho de que algunos amigos este van a dar rondines y una de esas me tocó ir y dijeron bueno vamos al rodeo pues ahí se da mucho que también las mismas personas a veces no respetan este hábitat y van a hacer algunas cosillas indebidas en cuestión de higiene ok que pues el del baño o algo entonces ese día me tocó ir y vimos veladoras eso me llamó mucho la atención donde vimos veladoras pasas los dos campos el centrales los centrales que está la laguna ajá subes está abandonado el perrocarril ajá y es el último sector se podrá decir verde donde ya te da el paisaje hacia el el este el río ajá y ahí vi veladoras entonces el el también mi amigo se bajó iba a hacer lo que tenía que hacer y al momento que vio las veladoras dijo ay pero estaban ya como consumidas no como que las habían prendido un día antes porque estaban llenitas o sea ajá y ya ellos ya pecularon no es que aquí viene gente y yo bueno dije no lo vayas a tocar con la mano o sea traía un palo y vemos que pues que pasó ya entonces con una rama estuvimos tocando pero había un poquito más desde el fondo como si estuviera algo pero ya no quisimos indagar dije no sabes que hay que dejar eso así yo he escuchado justamente que en esa zona es donde también hay situaciones de duendes la parte como ya la parte norte del rodeo creo que están ahí en medio hay una una parrota grande ajá sí 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 que también ahí bueno cuando yo iba de niño mi mamá pues no no hacía eso de hablarme por por mi nombre pero si yo veía mucha gente que llevaba niños y le daban vueltas al árbol entonces decía bueno ahí todavía no entendía más o menos el mundo paranormal que pasaba pero ya después y es que a mí nunca me ha pasado esto y ojalá nunca me pase de ver un duende sí sí tiene cierta curiosidad no pero sí sí hay curiosidad claro que sí lo hay porque hay a veces que pues te pregunto bueno te preguntas tú cómo son mucha gente aquí me ha compartido mucha gente aquí lo ha pues mencionado pero pues vamos a ver qué sucede me han dicho en Comal en Carrizalillos en algunos restaurantes donde hay mucha maleza que son niños o que lo han visto pequeños muchos dicen que no los podemos ver nosotros pero sí la gente que se le quiere llevar su alma me han explicado un montón de cosas con estos seres paranormales que le tienes que dar de comer a veces para que no te hagan daño o darles algo a cambio para que te entreguen el alma del niño que se quieren llevar entonces es un tema delicado porque pues bueno tú no los puedes ver o al momento que los ves cómo tienes que tratarlos para que también se pueda llegar a un acuerdo y muy cercanos vinculados a los chaneques de hecho recuerdo que en una ocasión cuando estaba chico en alguna navidad en la que nos juntábamos con primos ya hace algunos años alguien de ahí como estábamos reunidos varios primos no sé alrededor de 5 o 10 o así más o menos unos 10 primos alguien empezó a contarnos una historia de un duende que le había pasado ahí a mi familia que decía que en una ocasión estaba estaba dormido y estaba soñando que soñaba que estaba despierto o sea estaba estaba dormido y empezó a soñar que se levantaba y que se despertaba como que quería ir a tomar agua o algo ¿no? sí entonces que se levanta y en la sala había una alacena guardar vasos y demás y nos contaba que había que vio un duende pequeño o él lo denominaría como duende como una personita pequeña que estaba con un como con un serrucho o con alguna navaja o algo similar que estaba cortando una pata de la alacena la alacena era de madera ok sí 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 entonces estaba pues la alacena tenía cuatro patas así igual y en una de las patas del frente estaba ahí como cortándola como como si quisiera quitarle una pata a la alacena sí para que se cayera o algo así ajá como para que se cayera entonces nos contaba que lo vio y como que no o sea como que no reaccionó y no supo si era real o no real o si estaba soñando o no ¿verdad? ajá cuenta que ya después que despierta y pues ya dije ah pues estoy o sea despierta y dice estoy soñando o sea no esto no no fue real pero que ya en la mañana pues que ya despertó se levanta y pues va a la cocina y demás y ve ahí donde estaba el el la alacena que junto a la pata o sea no no tenía ninguna cortada ni 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 tenía señales de que se había pues vaya cortado sí cortado pero que había basuritas como de acerrín como que si de esas veces como que sí como que si lo intentaron cortar ajá como que si lo intentaron cortar pero la pata no tenía ningún rastro del intento del del corte el corte sí 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 ajá entonces ya nos decía que en realidad no supo si estaba soñando si sí realmente pasó ok porque la pata pues no tenía rastro del corte pero sí había como basurita de madera y el llamado cerrín entonces como que le quedó con la duda como quedó con la duda ajá de si fue sucedió sucedió o no sucedió exactamente no y es que hay bastantes cosas que a veces uno dormido cuando va al baño puede escuchar y no poner atención pero yo lo que hago siempre que me levanto dos tres de la mañana si es como de que prendo la luz y me voy a armar de valor de lo que pueda ver me animo si pues ya estoy ahí ya no hay vuelta atrás como le hago lo que si he escuchado y esto te lo digo así a cierta ciencia incierta de que en una de las ocasiones cuando me estaba cambiando para ir a cubrir la fría de todos los santos pues mi casa está sola porque pues mi familia también es comerciante y de repente yo escucho como hay ruidos en la alacena que la alacena está a dos metros de mi cuarto porque uno más me separa lo que camino de la puerta y ya veo la alacena y escucho como están sacando o como quieren sacar un vaso te digo se torna un ambiente de miedo porque eran tipo nueve diez nueve veinte porque yo salía diez para llegar al asunto diez y media nueve diez nueve veinte cuando yo estaba a punto de irme estaba yo haciendo mi higiene personal y de repente cuando escucho eso yo volteo y se torna en que me asomo o que se acabe el ruido como esperando a ver si salía alguien ajá y me callé y dije no pues se sigue escuchando entonces ya voy muy valentonado y cuando me asomo se acaba el ruido al momento de que me voy a asomar ya no escuché nada me vuelvo a meter para amarrarme los zapatos y se volvió a escuchar el ruido y me y me acordé aquella vez cuando estaba más chico que se escuchaba así igual cuando estaba ellos en el otro cuarto de mis abuelos que es la sala estaba solo y se escuchaba como movían los platos entonces digo bueno ahorita no me dio miedo puedo entender que es lo mismo pero ahora se torna un poquito diferente en que pues se está pasando como a dos metros de distancia y yo no estoy viendo nada pero si me causó ruido porque digo y se repitió se repitió entonces ok a mi me sucede cuando estoy solo y bastantes cosas a veces como que me cierro mucho y digo no quiero estar solo a veces se me pasa y digo bueno es normal que a veces uno dice bueno el eco verdad como que le quiera dar un sentido o una explicación entre comillas para decir pues no pasa nada es normal si no pasa nada es normal pero de todos modos son cosas que pasan a veces en la casa dicen mucho la casa del abuelo es donde se centra más algunas cosas paranormales y en esta ocasión pues esto si salvo si literal literal porque también una vez ahorita que que bueno entiendo que la gente no se ha comunicado tres doce tres quince ochenta siete cuatro para que usted marque solamente una hora diez minutos para que esto termine en crónicas macabras compartiendo cada una de nuestras experiencias y también esperando su experiencia tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro una una de esas veces que yo llegaba un poquito no tan tarde tipo diez cuarenta pues a esa hora mis abuelos ya están acostados dormidos llegan a las ocho ellos se duermen porque yo vivo ahí entonces yo abro la puerta está todo cerrado nomás está encendida la luz del pasillo y de repente si has entrado a mi casa mis hermanos ¿no? si cuando trabajabas ahí también con nosotros en el patio en el patio este se asoma una niña pero yo la vi ¿al cual? ¿pero cómo? ¿dónde estaba? estaba como en el en el yo creo que también ya lo había compartido aquí ¿dónde está la pila? arriba hay láminas y sobra como un metro y medio de para que dé la luz del sol y también la luz de la luna ok entonces yo venía pues normal y ese pasillo te hace ver todo en la cocina y todo el patio como desde la entrada es el momento que yo voy pasando por por el pasillo volteo a ver hacia la cocina que me da la vista al patio yo veo como una cabeza de una niña me está viendo y al momento de que yo la veo ella se se quita se quita y yo dije no pues fue sorprendente me dio miedo que grité no hay una niña en el o sea ¿lo creíste real? sí no no lo creí real dije acabo de ver una niña en el patio o sea arriba de la azotea pero no es una niña real o sea te diste cuenta al verla me di cuenta al verla porque que niña está en la azotea 10.40 de la noche y dije no a ver entonces ya se levantaron mis abuelos me dijeron no estás loco me catalogaron como que nada no es cierto pero lo que me ha causado ruido es que ahorita a mi abuela a veces le suceden cosas que ella misma como que le quiere encontrar explicaciones pero a la vez no no la encuentra no la ya se porque lo lo más reciente antes de que también nos estuviéramos ausentes en la casa yo estaba cenando en la mesa una de esas tortas que ven en algunas taquerías callejeras este y mi abuela estaba también dormida y estaba abierta la puerta de la sala ella dice que escuchó pasos como si alguien estuviera buscando algo y yo también los escuché entonces ella se levanta y me ve y me dice que estás haciendo que estás buscando y le digo yo no nada y le pregunto que escuchaste y me dice pues escuché a ti que estabas aquí enfrente buscando algo le dije yo estoy aquí sentado comiendo sin moverme pero yo escuché lo mismo escuché que te levantaste y ahora si te digo ya crees en lo que te estaba diciendo todos estos años porque ella no cree porque ella no cree una vez también en una ocasión estábamos cenando y de repente hicieron este ruido y estábamos cenando y lo hicieron como si estuviera a espaldas de la casa entonces mi abuela dijo pues sí le dijo algunas groserías como para avientar y no escuchamos nada pero cuando ya nos íbamos a volver a levantar hicieron otra vez el ruido y yo me reí y le dije no te estoy mintiendo aquí hay a veces que salen cosas paranormales pero tú no te quieres o no quieres creer y ya van dos otras que le sucedió es que en pleno domingo a las seis de la mañana o antes cuando salimos a trabajar los tianguis le aventaron una piedra lo curioso es que ella estaba mirándose a la ventana y la pedrada la escuchó cuando ella estaba viéndose a la calle y no había nadie o sea de la nada de la nada escuchó como una piedra pegó en la ventana en el portón pero ella estaba viendo y ella dijo pues no hay nadie o sea cosas así pequeñas que no le hemos encontrado todavía como esa la lógica esa lógica pero que yo digo bueno tiene que ver mucho con la historia de Colima que tanto que personas murieron aquí o quien está aquí y que quiere porque si hubiera querido algo ya lo hubiera dicho ya lo hubiera manifestado no nos ha hecho daño pues si la historia de Colima nos dice de todos todos los hechos históricos que han transcurrido aquí que han dejado almas pues por lo que almas en pena correcto entonces pues desde ahí digo bueno no pasa nada pero también los vecinos han dicho yo he escuchado bastantes cosas también en mi casa atrás en frente donde sea y es parte de de todo esto ¿no? de todo esto de lo paranormal vamos a ir a Facebook a Radio Colima ciento siete punto cinco les recuerdo el número de cabina es el tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro para que usted se comunique para que nos dejen comparta su historia esta noche un mensaje de voz un mensaje de texto en edición de nuevo de crónicas macabras yo pido disculpa por haber movido los horarios en los festejos de la feria de todos los santos pero pues ya estamos aquí nuevamente en su programación habitual como cada martes y jueves para que nos nos llame y nos indique tenemos la primera llamada yo entiendo y la vamos a a ver adelante bueno bueno y bueno buenas noches buenas noches ¿cómo está? muy bien gracias a Dios ¿y ustedes cómo les fue la historia? todo bien bendito sea Dios dígame ¿cuál es su historia? mi historia es de que mi papi cuando trabajaba en camino en aquel tiempo este era ya por el en el área de Veracruz y apenas en aquel tiempo se estaban haciendo carreteras y mi papi trabajaba en camino ok yo sé a él que estaba pues todavía muy joven en ese tiempo tendría como sus 23 años estamos hablando por ahí de 1930 y el caso es de que hablaba de que en aquel tiempo él había conocido un señor mi papá era operador de maquinaria y resulta de que este señor trabajaba y trabajaba rápido o sea se les hacía increíble la destreza que él tenía entonces mi papá en eso de que estaban abajo del del peldo donde hacían el comedor a picar con él y le dijo oye yo he visto que eres muy muy rápido en hacer tu trabajo y todo eso y dice sí pero tal vez algún día te diga mi secreto ah ¿sí es secreto? no pues sí pues llega el fin de semana y como vivían sus rayas allá van a la cantinita y el hombre le platica a mi papá no pues fíjate Chuy yo tengo un duende yo hice un pacto con un duende yo lo lo hice y aquí lo tengo conmigo él está invisible pero la única condición que él me ha pedido es que el primer bocado de comida que yo vaya a comer la tortillita así la agarro con buena comida y se la tengo que dar a él la aviento para atrás y él la recoge él la recoge sí eso también estaba en copas ajá y se iba a ver lo voy a revisar y a la hora que estaba en el comedor va viendo que sí el hombre sí tenía esa costumbre agarrar su alimento primer alimento la tortilla para atrás y la tortilla desaparecía junto con la comida mi papá se le hacía muy muy interesante eso sí oye y cómo la atrapaste dice no 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 cuate eso son cosas muy muy serias eso no te puedo decir y luego porque a mí sí me gustaría tener uno para también hacer bien mi trabajo para avanzar dice no no eso son palabras serias porque nunca nunca se te tiene que olvidar el echarle la comida pero esa vez el hombre en ese fin de semana que le hizo a mi papá ese comentario estaba bien troles bien hasta atrás entonces no sé a la mañana siguiente se levanta con una turra ese señor y empieza a comer pero una gran cosa se le había olvidado aventar el pedazo de tortilla con comida para atrás y el hombre nomás se tomó el agua comió bien y que rico anda pues en la noche mi papá pues estaba bien a gusto dormido cuando de repente empezaron a gritar pues que pasa y luego toda la gente se empezó a levantar pues que pasa que pasa y así en las casitas de campaña en donde estaban los trabajadores dormidos dormidos y estaba ese señor decían que él gritaba y gritaba y se arrastraba y se se rodaba en el piso pues que le pasa y vieron que el señor estaba muerto después de unos segundos así estaba ya muerto el señor pero tenía mordidas pequeñas arañazos pero más en el cuello y mi papá pensó chista es porque se le olvidó darle de comer pero el señor estaba muerto algo raro sí y esa esa le platicaba y por lo que o sea cuando yo también me fui a trabajar allá en Estados Unidos la gente decía pensaba que era duende lo que yo tenía también porque hace el trabajo muy rápido pero no cuando te organizas puedes hacer las cosas rápido pero dije yo ah yo nunca he visto ningún duende pero a mí me pasó verlos en Nayarit en Nayarit estaba viviendo yo casi pues sí lo que puedo decirse parcialmente en el monte y las casas estaban hechas al azar pero se habían hecho las brechas de de terracería para poder hacer las calles toda entraba el agua el agua venía en una manguera de 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 un lugar de un rancho en la cual nos regalaban el agua y cada quien tenía iba uniendo la manguera y así nos caía agüita ¿verdad? pero estábamos muy lejos ahí en el cerro de San Juan este y pues en fin ahí vivíamos en una casita ya hecha de de concreto y todo eso pero estábamos muy a gusto mi niño yo ahí y en eso de que teníamos que salir para la tienda en la noche vamos viendo o sea yo abro la puerta y veo niños y yo mira le digo mi niño hay niños pero porque están solos la sorpresa mía era de que uno de ellos cambiaba de posición se desaparecía y volvía a aparecer en otro lado y parecía que estaba dando como brinquitos como si estuviera vibrando él y daba brinquitos y aparecía en otro lado y parecía que recogían cosas del piso y comían así del suelo de la terrecería o de la tierra sí, sí, sí había habido una fiesta y habían habido muchos niños claro que rompieron piñatas volaron los dulces y yo creo que estaban recogiendo dulces y comiendo pero estaban dos duendecitos de ellos así se aparecían y se volvían desaparecer y volvían a aparecer en otra área pero no muy lejos ahí mismo nomás en el área donde habían roto la piñeta y yo lo único que hice fue agarrar a mi niño y meterme a la casa otra vez y olvidarme de la tienda porque ellos estaban allá afuera en fin entró de que ellos estaban con hambre y como me había sobrado también algo de pollo lo único que hice fue acomodarle en un platito ponerlo así afuera de mi puerta y cerrar la puerta ok para después como que ya estaban aquí enfrente y hablaban muy raro como especie gutural pero en un dialecto no entiendo yo y el caso es de que agarraron la comida y se la llevaron y dije que no 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 estén ellos comiendo así cositas del piso o dulces del piso y dije yo pobrecito y así así pasó pero si me tocó ver duendes y para mi fue algo muy increíble puesto que yo creí que nada más los niños los podían ver y a mi me tocó claramente verlos a una distancia como digamos de unos 20 metros de retirado así me tocó y esa casa estaba cerca de algún río o algún algo no se escucha señor que si esta casa estaba cerca de algún río no pero a mi me decían que ahí en esa área había habido una laguna anteriormente pero que esta laguna se secó ok empezaron a hacer y empezaron a hacer casas aquí una regada por aquí otra por allá y otra más allá y así se empezó a vender entonces los terrenos para el magisterio o sea los maestros y ellos empezaron a construir ahí mismo sus casas y en otra ocasión también fue algo muy increíble que un ancianito yo lo veía muy anciano a él algo le llamó a la puerta o sea en la noche algo o sea como decir ay voy a ver allá afuera y fui y vi y había un duende enfrente de la puerta de mi casa parado encima de una piedra vestido de bucholito pero muy respetuoso enfrente de mi no sé si me quería hablar yo me asusté yo me asusté pero con mucho cuidado cerré la ventana nuevamente y ahí si adentro de la casa así corrí rápidamente y me brinqué a la cama y ahí estaba tapada junto a mi niño y con el corazón que ya se me salió oye si tenía miedo pero no no pude hablar con el duendecito pero si él estaba muy respetuoso enfrente de la casa ok como dijo que estaba vestido de huichol si vestidito de huichol ok se agradecía de que afuera de lo que podíamos nosotros porque también estábamos muy restringidos económicamente o sea lo que yo podía dejaba en la puerta para que comiera y eso era de noche cuando dejaba algo de comer allá afuera eso eso pasaba eso pasaba eso pasó en Nayarit precisamente lo de mi papá del duende del señor ese que se murió fue en Veracruz ok pues eso es una una cuestión que yo tengo de anécdotas de duendes si de duendes hay bastantes cosas de duendes y ahorita lo vamos a comentar aquí a través de Redecolima muchísimas gracias por su anécdota hacernos la noche otra vez adiós duendes donde estarán los duendes no pues varias historias acerca de estos seres vamos a llamarle seres del más allá aunque fíjate que la primera historia que comentaba la radio escucha que decía que lo había comentado creo que era su papá acerca del primer bocado que le daba al duende creo que yo alguna vez ya había escuchado esta situación similar en la que sí que cuando una persona tenía un duende tenía que darle el primer bocado realmente no sé exactamente qué signifique o cuál sea qué es lo que se busca pero me parece que yo ya había escuchado esta situación tú ya habías escuchado esta situación como algo una historia similar en la que sí que cuando alguien tenía un un ser así llamado duende pues tenía que darle el primer bocado la pregunta es por qué el primero por qué no el segundo el último cuál será el significado de esta situación y comentaba la radio escucha que pues cuando la persona se le olvidó darle el primer bocado pues tuvo complicaciones hay algunos monitos que están en algún carro bueno son de carro que son como duendecitos que dice que se mueven y que le tienes que dar de comer y ellos se comen la comida que si no les dejas te hacen travesuras pues sí o sea eso ya es como una cultura ¿no? ajá aunque también él comentaba la radio escucha que ya ella pudo observarlos ¿no? se decía que que solamente los niños pequeños podían verlos y los niños pequeños y también pues también adultos ¿no? porque también me comentaban que rumbo a Lisenco allá para Gautemo iba en una camioneta dos pues sí dos personas dos masculinos y que uno alcanzó a ver cómo corría uno en la carretera ok puede ser sí pero o sea creo que no es tan común es más común en niños o que se dejen ver pues el número de cabina es el tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro y agradecerle por las historias que nos contó muy muy sorprendentes muy sorprendente otra vez el número de cabina ¿cuál es mi estimado? es el tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro para que nos manden mensaje de voz mensaje de texto si alguien no quiere salir al aire podemos leer su historia o con todo gusto también que nos marque para que salga en vivo directamente desde Radio Colima ciento siete punto cinco prácticamente esta noche de y crónicas macabras a través de esta frecuencia regresando a nuestro horario habitual al horario sí horario habitual comunícate tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro hemos tocado bastantes temas la gente puede visualizar escarbar cada una de las cosas que le han sucedido y que no lo puede compartir cosas paranormales que digan bueno yo lo viví y que ahora quiero que todo el público de Radio Colima escuche también mandarle saludos a la gente que nos escucha acá por el sur de Jalisco ciudad Guzmán todo lo que es Guzmán Tonila Tonila Zapoticlán de Vadillo Tetapán Mazatán San José del Carmen todo lo que es el sur de Jalisco que prácticamente también son parte de crónicas macabras son las diez con doce minutos esta noche ya escuchamos dos dos historias de duendes dos historias que también llaman la atención pero quiero escuchar también historias poco convencionales no muy comunes si no muy comunes donde digan bueno yo iba pasando porque si en el chivato se da mucho de que vas pasando y ves a alguien parado alguien pero que que más más allá de de ver a alguien muerto esperando un ray o que se suba que se suba la famosa historia aquí del del libramiento acomala que también ya muchos lo conocemos pero que nos convende es a través de Recolima ciento siete punto cinco en FM mandarle un saludo también a todos los radioescuchas de la fiebre amarilla si que también son parte de las historias no ellos nos comparten bastantes algunas cosas que suceden y es que son los taxistas los que también logran ver lo que pasa aquí en el estado de Colima diez con trece seguimos a través de Radio Colima ciento siete punto cinco en FM comuníquese comparta su historia esta noche que queremos ver y escuchar no más que nada escuchar porque ver que nos lleve al sitio escuchar su historia escuchar su historia y que la comparta con todos los radioescuchas aquí en crónicas macabras tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro no más que nada no más que nada no más que nada yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues trascendental en cuestión de que son pocas las personas, como bien comentabas, que pueden ver duendes. Yo siempre he querido saber esa historia, bueno, ah, caray, dije, algo, algo paranormal. Pero son cosas que suceden día con día. Me llama mucho la atención esto de los duendes, son pocas las personas que lo pueden lograr captar. Y bueno, pues puede ser lo que se llama el tercer ojo, ¿no? Puede ser. Algo así, el tercer ojo, sí, sí, sí. Pero qué tanto es que son pocas las personas que ven este tipo de cosas. Aunque creo también puede ser que tenga mucha relación en temas de que sean personas, podríamos decirles como inocentes o alguien que no tiene como malicia, ¿no? Como se le llama. Lo coincido con la cuestión de los niños. O sea, los niños como que... En gente adulta, pues ya suele pasar mucho que ves algo ya un poquito más fuerte, ¿no? Sí, así es. Pero como que los niños hasta entran en conversaciones con los duendes, ¿no? O con las personas que ya están muertas, como aquí ya lo había compartido, que había una conocida que fue la que nos compartió el video del duende allá al sur de Colima, capital. Que antes de que ella la bautizara, ella me compartió después que hablaba con una persona, con una niña un poquito mayor en su casa, que la invitaba a jugar. Sí, eso también no me dio miedo, pero habla de que los niños pues nunca mienten y que cuando ven algo paranormal al principio como que les da miedo porque también suele pasar que la misma persona que los contacta, que ya sea un ánima maligno o no maligno, que a veces le dicen, oye, no quiero que le digas quién soy o mínimo descríbele. ¿Cómo soy? Porque eso es lo que también a veces se refleja en las mismas películas, ¿no? Sí, sí, que te muestran ahí. Entonces, esta vez me tocó a mí que, bueno, a mí, con la persona que estaba, con la muchacha que estaba, me dice, ve a ver qué está haciendo mi hermana en el patio. Ajá. Entonces yo voy y ella estaba hablando, estaba jugando como cocinita y estaba hablando con alguien. Cuando yo me asomo, lo que ella hace es, no estoy haciendo nada. Yo no le pregunté qué estaba haciendo. Y le digo, ¿todo bien? Y me dice, sí, todo bien. O sea, como que solo se echa del delito. No, me dijo, déjame jugar. Ajá. Yo le dije, oye, le dije, hay algo raro, como que tu hermana estaba hablando con alguien. La niña tenía como cuatro años. Todavía estaba bautizada cuatro o cinco. Ya estaban por bautizarla porque la bautizaron creo que a los seis. Ok. Entonces yo le digo, como que tu hermana está hablando con alguien, se me hizo raro, voy a ver si después me lo comparte. Porque lo que tengo yo es que conecto muy bien con los niños y cuando agarro su, cuando gano su confianza en algún momento me comparten algo que dicen ellos. Oye, no le voy a decir a mi papá porque me regañas, lo voy a compartir aquí a Javi para ver qué es lo que me dice. Como aparte. Sí, aparte. Ajá. Entonces la niña pues me tiene mucho respeto cuando me ve y ya después pasan algunas cosas, se cambian de casa y en una de esas le digo, oye, acompáñame a la tienda. Me dice, sí. Entonces ya ella va jugando con el envase y me dice, oye, Javi, ¿te acuerdas cuando estaba más chiquita? Ahí ya ella estaba como de ocho años, siete, ya estaba bautizada. Ok. Y me dice, ¿te acuerdas cuando en la casa de allá, no vas a ir a la colonia, en la casa de allá arriba me viste platicando con alguien y le dije, sí, ¿qué pasó ahí? Si me puedes compartir y me dice, es que yo veía a una niña que siempre salía de los cuartos que tenía ya mi abuela que salía a jugar. Y a mí me invitaba, pero yo como que tenía miedo porque a veces se metía allá y no quería ir. ¿Sabes qué me viste? Estaba ella al lado mío jugando. Pero ya cuando me bautizaron y ya nos cambiamos de casa, pues ya no tengo miedo y ahora sí te lo puedo compartir. Y yo digo, bueno, qué inteligencia de la niña para razonar todo. Todo eso. Y es que, bueno, ella ha pasado por varias etapas donde también le tocó como la pérdida de su mami. En cuestiones familiares. En cuestiones familiares. Y ella fue muy fuerte porque yo platiqué con ella y le dije, ¿quieres verla? Y yo se la mostré. Y ella lo que hizo fue aventarle un beso y como decir, bueno, sí, mi mamá ya no está aquí. Ajá. La niña, a partir de eso, ya tomando lo otro de lo paranormal que ella hablaba con alguien, pues me lo terminó contando ya cuando dijo, bueno, ya no hay peligro. Ya me va a creer porque él me vio. Y son cosas que suceden con los niños. Que los niños pueden decir, es que tengo un amigo imaginario, pero ¿quién es? Aunque también ahí me llama la atención la parte que dice que ya no tenía miedo. Pues tal vez no tenía miedo porque decía, bueno, es un angelito. No sé cómo la relacionaba, yo ya no le quise preguntar. Ajá. Pero esta pequeña, porque todavía es menor de edad. Esta niña, sí. Es el video que nos comparte su familia del duende y es que ella al momento de que graba. Ajá. Ponle que esa misma noche que fue lo de la cara en Lidia, al día siguiente, ella ve en su tableta que tiene. El video y ella se da cuenta de que dice, mira, ahí aparece un muñeco que camina y es un duende. Es el video que subimos a la página de Radio Colima. Ajá. Entonces, para que ella se dé cuenta de las cosas, tiene una capacidad y que no le tiene miedo porque le pregunto, ¿tuviste miedo? Y me dice, no me di cuenta. Y no me da miedo. Como algo normal. Ajá. Ahí se ve que es un niño. Sí. Y puede ser un duende. Ella me lo dice tal cual, ahorita ya tiene 10 años. Bueno, va a cumplir 10, pero es lista. Entonces, si de niña, al momento de que ella tuvo contacto con alguien muerto, que era niña y que le invitaba a jugar. Entonces, ahora que ve el video, pues ella dice, bueno, son cosas que suceden. Pero ahí mi pregunta sería, ¿qué era lo que hacía que le diera miedo? O ¿por qué no comentaba antes, no? Porque dijo, ahora sí te comento. Antes no, porque tenía miedo. ¿Qué era lo que le generaba miedo? Pero le generaba miedo que ella se dio cuenta que uno no la veía lo más que ella. Ok. Porque entralaba conversación con ella. Sí, pero jugaba. Decía que jugaba. Entonces, si ella veía que jugaba y no le hacía daño, pues estaba todo normal. Ajá. El número de cabina es el 312-315-8074. Seguimos crónicas macabras. Una disculpa, lo vuelvo a reiterar a todos los que están viendo en Facebook, están escuchando por frecuencia modulada. En los 17 días de feria cambiamos el horario martes y jueves, pero ahora tal cual martes a partir de las 9 de la noche, jueves igual, los martes de 9 a 10.30 de la noche, y hoy jueves hasta las 11. Nos separan solamente 36 minutos para que nos den las 23 horas de este jueves 16 de noviembre del 2023. ¿Cómo ves esta historia? Pues sí, creo que son historias muy diferentes, raras, voy a ponerle. Ajá. Pero al mismo tiempo que te generan más dudas y más dudas, ¿no? Como quieres saber más qué fue lo que pasó y para tratar. Sí, qué pasó, qué te platicaba. Yo ya no quise contarle porque también no fue como meter presión. Aparte de que aún es una niña, ¿no? Buenas noches. Tenemos llamada. Bueno. También decirle una cosa. Usted hablaba de que los muertos nos visitaban precisamente en estas fechas, ¿verdad? Del mes de noviembre. Ajá. Yo lo que fue anoche soñé a mi mamá y a mi papá. Pero lo extraño de este sueño es de que estábamos sentadas mi mamá y yo enfrente de un televisor en una banqueta. Al lado izquierda, al lado izquierdo se veía una iglesia en la cual entraba mucha gente. Y para el lado izquierda, o sea, para el lado izquierda y para el lado derecho otra iglesia, así. Ajá. También con gente, también con gente llegando y metiéndose a esa iglesia. Y me decía, por atrás, le dije a mi papá y me dice, aquí estoy. Papá, le dije, qué bueno que estás aquí, ven, siéntate con nosotras para ver la televisión. Dice, sí, pero hay que entrar a la iglesia. Le dije, sí. Le dije, va a terminar ya el programa. Y me decía, no, pero deja que mi papá se siente, papá. Le dije, siéntate aquí en mi silla y ahorita traigo otra. Entonces caminé hacia el frente y había más sillas. Y fui y escogí una. Había varias, varios modelos. Y escogí una y ya me vine con ellas. Pero ya al regresar ya no estaban ni las sillas, ni el televisor. Y había como agua regada, así, de nixtamal. Ajá. Ya lo conocí en el maíz, todo eso así, amarillenta, blancosa, así, tirada. Ok. En el lugar donde estaba eso. Sí. Y yo pues dije, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Ajá. Y nos gritaba, mamá, papá. Iba para un lado, pero no entraba a la iglesia. Y para el otro lado y tampoco entraba a la iglesia. Y este, pero procurándose a gritarles para ver si salían o algo así, si estaban ahí adentro. Pero no, ya no los vi y me desperté. Ok. Eso nada más. Era algo extraño, pero lo soñó con sus seres queridos. Sí, que estuve ahí con ellos, pues, que llegaron, pues, a visitarme. Ajá. Eso es, o sea, yo, ah, esas van a hacer las experiencias porque sí, dice usted que vienen a visitarnos, ¿verdad? Sí, esto lo compartía el 2 de noviembre, pero ya, ya pasaron 14 días. O sea, para ser y aparecer y están todavía presentes. Sí. No, ellos siempre van a estar presentes. No siempre tiene que ser un, una fecha especial. Ajá. Porque todos los, los actos paranormales no nomás suceden el 2 de noviembre. Sí, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? De que yo no fui a visitarlos a su tumba. Ah, entonces, ¿eso fue? Vieron a verme. Vinieron a verme, a reclamarle. Yo lo comentaba aquí con mi tatarabuela, que ella asustaba a la gente que pasaba por el panteón porque mi bisabuela no pasaba a visitarla. Ajá. Y ya cuando iba, ya ellas dos que en pan descansen, ya están juntas. Ah, qué bonito. Ahora ya se acompañan ellas solas. Sí. Sí, ay, qué bueno. Qué bueno. Pero sí, esa anécdota pues le pasó, o sea, lo que viene siendo anoche para amanecer hoy. Dije yo, ah, qué caramba. Pues sí, es que es cierto, ahorita acabo de reflexionar, yo no fui a verlos a sus tumbas, ellos vinieron a ver. Pues lo invitamos también a que vayan, ¿no? Un ratito y platique con ellos. Sí, porque así se aparece mi papá en cierto sentido y es cuando dice quiero hablar contigo y entonces yo voy y platico con él. Sí, ahí está enojado. Lo que me va pasando del día, lo que me va pasando del tiempo, mis penas, algo así, y luego ya me regreso. Ok. Y me regreso bien tranquila, pero sí, tal vez no he ido para allá y sí, creo que sí tengo que ir. Tiene que ir. A visitarlos. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, siga sintonizando en esta media hora que nos quedo. Bye. Adiós. Sí, pues cuando alguien no es visitado, te reclaman, ¿no? Y esto es lo que hacen los muertos también. Aunque también puede ser un gesto muy bonito, ¿no? Que se te aparezcan a través de los sueños, pues para relajarte. Pero hay a veces que no comprendes el significado de los sueños y uno lo relaciona rápido de que, ah, me quieren llevar. Wow. Sí, sí, sí. Pero todos creo que es un buen gesto. Un buen gesto de recordatorio de que no me has ido a visitar, yo te visito a ti para que te acuerdes de mí. Para ambos sentidos, ¿no? Tanto para la persona que ya falleció como la persona que aún está aquí con vida para recordarlo. Bueno, 11 con 29 minutos, 312-315-874. Lo repito, 312-315-8074. El número de cabina para que usted se comunique con nosotros a través de esta frecuencia, 107.5 NFM. Dime qué tanto hemos trascendido para poder ver a los muertos, qué tanto es el poder de ver a quien ya no está y tener esa sangre fría de a veces poder contar esa crónica que nos sucede a veces en la vida cotidiana. ¿Tenemos llamada? Sí, bueno. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Sí. Solo que le quería contar una historia. A ver, dígame, se lo escucho. Sobre mi madre. Bueno, lo escuchamos. Lo que pasa es que cuando mi mamá era catequista, ¿verdad? Era porque cuando yo tenía, pues, 15 años, pues, ella tenía cáncer. Te pegó cáncer. ¿Verdad? Y referente a lo que estamos diciendo cuando empezó el programa, ¿verdad? Sobre que tú le decías a su compañero que creía de la muerte. Ok. ¿Verdad? Sí. Ah, por referente a eso, pues, mi mamá siempre le faltaba oxígeno. Ajá. Y todos nos tornamos para echarle aire así con un papel, un periódico. Aunque tenía oxígeno, ella... El oxígeno así, pues, de lo que le ponen los médicos. Sí. Sí. Como artificial. Si le ponen las mangueritas y todo. Sí, artificial. Sí, artificial. Aparte, ella quería... Uno le echaba aire, pues, así con un cartón o un abanico, lo que sea. Ok. Sí. Cuando yo tenía 15 años, pues, me tocó cuidarla la última vez. Ajá. Y sí, la cuidé toda la noche. Me acuerdo que fue un viernes en la noche. Yo la cuidé toda la noche, toda la noche. Yo tenía 15 años. Y mi mamá, de repente, se despertaba, ¿verdad? Y yo le echaba más aire, ¿verdad? Para que se le llenara a mi mamá. Sí. Sí. Siendo que, pues, es catequista y quiere dar clases. Pero, pues, ya no podía mi mamá, pues, ¿verdad? Está bien entregada a la iglesia. Ok. ¿Verdad? Y me acuerdo que eso fue... Yo cumplo años un 22, ella murió un 21. Yo cumplo años un 21 y ella cumple un 22. No. Ajá. O sea, que se murió. Que se murió. Ajá. ¿Se cuesta el cumpleaños? El 21 y ella murió el día 22. Al día siguiente. Al día siguiente. Y lo que pasa que, pues, yo recuerdo bien que amanecimos ese día, ¿verdad? Y ama, ¿cómo está? Y yo le di un beso a una frente. Ajá. Y ama, bien contenta. De repente, se le pusieron los ojos en blanco. Y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Y dice, vete con sus amigas, ¿sabes? Era una del barro ahí, cerca de 100. Ajá. Porque ya era la coordinadora, pues. Sí. Aquí en Coquimatlán. Y ya me dice, ¿sabes qué? Vete con, por ejemplo, Chabelita, Doña Chuy. Ajá. Vete con fulana, sultana, porque ya me voy a morir. Pero ella se quedaba viendo la pared. Para que tú le avisaras. A las personas. Ok. A sus amigas. Pero ella estaba, su mirada en la pared, así, con la mente en blanco, así, con los ojos en blanco. ¿Como inconsciente? Sí, como inconsciente, no sé. Y nomás mirando la pared, me dice, ¿sabes qué? Ya me voy a morir. Ya me voy a morir. Avísale a Flávia, sultana. Y ya me acuerdo, Doña María Jorge. Ajá. Y yo, pues, me fui chingada. Y yo, yo, 15 años tenía y me fui. Rápido, puestas por ellas. Sí, luego, luego. Y ya cuando regresaron, vinieron, entonces, ellas dejaron lo que estaban haciendo. Ajá. Y se vinieron en friega. Y ya mi papá, mi mamá empezó a convulsionar y una cosa u otra. Y ya todos empezaron a llorar y llorar. Sí, sí, sí. ¿Qué tenía tú, qué tenía ella? Cáncer. Cáncer de pulmón. Ah, ok. Muchos médicos la subieron ahí tanto, pero pues nunca estuvo, nunca nadie le pudo ayudar. Le hicieron una quimioterapia y le regalaron todo el cáncer. Ok. ¿Qué tenía ella, verdad? Pues, no sé, no, pues hace muchos años atrás. Yo no estaba tan avanzada la cosa. Ajá. Sí, ¿no? Sí. Pero yo lo que me explico, cómo mi mamá miraba y cómo se ve que se iba a morir. Ahora ya que yo, pues, ya, yo le pido a Dios que me dé una explicación. Yo pienso que cuando mi mamá sintió que ella se iba a morir, muchos dicen, no, es que miró a la muerte. ¿Pero qué tal si miró a la muerte de la misericordia? Sí, también. No, y es que no solamente tiene que ver a la muerte. Siempre, si estás muy cercano a Dios, es Dios quien está junto a ti antes de morir. ¿Eh? Eso no lo tengas, no tengas duda. Porque yo me acuerdo bien que me dijo, oye, llámale a fulano, y ve por mi madrina, ve por doña Chuy, ve por Chabelita, y así, porque ya me voy a morir. Pero cuando me hacía eso, no me volteaba a ver a mí, estaba volteado a la pared. A la pared. Ok. Pues, caso curioso. O sea, pues yo he atendido a esa, porque también yo leo la Biblia. Sí, 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 sí. Es que a veces no logramos entender las cosas de la vida. Sí, exactamente. A veces. Y entonces, ¿ella falleció frente a todas las personas que estaban ahí? Bueno. Perdón, no escuché lo que me dijo. ¿Ella falleció con algunas personas presentes? No, pues de hecho yo era el único que la estaba cuidando. ¿Falleció contigo? Sí, conmigo. Ok. Ya cuando se supo la noticia, pues ya se vino... Toda la gente. Toda la gente. Sí, claro. Y a mí nunca se me olvida, porque pues... Pues hace yo cumpleaños. Sí, claro. ¿Verdad? Ok. Ya le digo. Pues así pasan las cosas. Y hasta ahorita yo pienso que fue el ángel de la Mesía de Corea. Sí, no, y eso fue. No tengas duda. No, en su velor vinieron, pues muchos alumnos de ella, pues, del catecismo. Sí, el catecismo. No, mucha gente. No, se llenó todo. Toda la cuadra, así que, como quién se dice. ¿La apreciaban? Sí, muchísimos. No, mi mamá, pues era... De hecho hizo cosas por personas que... Ella se encargaba de, por ejemplo, en las escuelas y en la secundaria, niños que no tenían que ir, que no tenían lonche. Ella les preparaba. Ella les preparaba y les llevaba. Cosas de caridad. Sí, perfectamente. Excelente. ¿Y hace cuánto de esto? ¿Hace cuánto tiempo? Pues esa es mi historia, ¿verdad? ¿Hace cuánto de esto? Pues ya sé. Ella murió de 46 años. Hace más de... ¿Qué será? Como unos... ¿20 años? ¿Por ahí? No, como unos 23 años. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias por contar nuestra historia y abrirte de confianza con nosotros a través de Radio Colima. Sí, de hecho yo les he hablado. ¿Sí? ¿Eres de Coquimaclán? Sí. Muchísimas gracias, mi estimado. Dale, que pasen buenas noches, ¿verdad? Excelente noche. Y ánimo, que llamen a la gente. Para que se comunique y nos cuente su historia, ¿verdad? Sí, que no tengan miedo. Es lo que yo también les digo. Sí, sí. Pues dale, pues buenas noches, ¿verdad? Pues que hay que seguir adelante. Buenas noches, descansa. Gracias. Adiós. 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 ¿Qué historia? Creo que es una muy bonita historia, ¿no? Sí. Creo que es una dicha también tener la posibilidad de estar cerca en esos momentos cuando un ser querido pasa al otro lado. Sí, a descansar. Creo que es una muy bonita historia, pero también, pues, quiero pensar que es un poco triste, ¿no? Pero creo que al final es satisfactorio de pensar que estuviste en los últimos momentos, a diferencia de gente que no puede estar. Pero, por ejemplo, Saúl, él se preguntaba que cómo la veía o cómo lo veía si estaba viendo como en una mirada perdida, ¿no? Cómo sabía ella que iba a morir. Creo que el mismo cuerpo te lo dice cuando estás enfermo y estás en toda última etapa. Eso quiero pensar yo. O la misma conciencia... Como, creo que... Hace como el programarte, ¿no? Yo lo denominaría como una revelación. Ok. Como una revelación de que ya está, ya está, o sea, a la vuelta de la esquina el suceso, entonces... Pero tu mismo cuerpo lo siente, ¿no? Sí, sí. O sea, como una... Sí, como un resultado, ¿no? De tu... De lo que estás sintiendo. Quiero pensar, digo. Sí, no, es lo que yo también quiero pensar a tu misma sintonía. Sí, sí, sí. Que estás explicando todo esto de cómo las personas, ahorita que estás explicando, sienten la muerte, ¿no? Que ahorita el radioescuchas compartió lo de su mamá y que también es una historia que me llena el ir investigando más allá de lo que a veces surge de lo paranormal. Porque lo podemos decir así, ¿no? Sí. Algo anormal. Porque te digo, este tío que también acaba de fallecer, él le pedía a su familia que ya lo dejaran descansar. Entonces, cuando él lo pide, dice a sus mismos hijos, le dice, bueno, ya te vamos a dejar ir, papá. Entonces, él también dice, llámale a toda la gente que ya me voy a morir. Él lo dijo así. Sí, como para despedirse. Y él dice, ya quiero ir a descansar, ya me siento muy cansado de la enfermedad. También tenía cáncer. Aunque bueno, en esa situación que tú cuentas, pareciera como una decisión tomada, ¿no? O algo consciente. Algo consciente que él ya también sentía. O sea, aquí no hubo una mirada perdida. Él, consciente, les dijo a todos. Totalmente. Ya quiero que me dejen descansar. A diferencia de la historia que nos cuentas. Sí, a la... Que eso es lo que es raro, ¿no? Lo raro. Sí, sí, es lo diferente. De cómo se le puso los ojos en blanco. Así es. Solamente nos separa ya 19 minutos para las 11 de la noche. El número de cabina es el 312-315-8074. A través de Radio Colima, 107.5 en EPM, Crónicas Macabras, en su cuarto mes al aire. Que gracias a usted, estamos cada martes de 9 a 10.30 de la noche. Y los jueves de 9 a 11 de la noche con mi compañero Saúl Muñoz. Les recuerdo, todavía usted nos puede marcar para compartiéndonos esa historia paranormal en Crónicas Macabras. Rescatando la tradición y cultura de las leyendas y de las historias que usted también puede hacer leyenda. De nuestro estado de Colima. Exacto. Y alrededores. En nuestro estado de Colima y sur de Jalisco, que también allá nos escuchan. Muy buenas noches a todos los que... Y aquí tenemos otra llamada más. Adelante. Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Quisiera contarles una historia que me pasó en una secundaria donde estaba trabajando. A ver, te escuchamos. Mire, una mañana yo llegué a la secundaria donde iba a empezar a trabajar. Y pues yo tenía que esperar mi turno. ¿Qué secundaria? ¿Aquí en Colima? Me gustaría no decir el nombre. Ok, perfecto. No pasa nada. Ok. Entonces, yo llegué a la secundaria y me dijeron que tenía que esperar a que el director se desocupara para que me pudiera atender, ¿verdad? Entonces, pues lo esperé y en eso me entra una llamada y me voy así a un lado para donde estaba el pasto. Y me entró la llamada, contesté, estuve hablando pues con esa persona y colgué y al momento de colgar volteo para atrás y veo que hay una persona pues común sentada así en pues en la parte del concreto, ¿no? Y yo pues por cordial le saludé así de buenos días y ya me responde la persona y me dice buenos días y me dice es maestra y le digo sí. Me dice es nueva aquí, ¿verdad? Y yo sí y ya empezamos como que a platicar, le empecé a contar sobre que me habían dado trabajo ahí, etcétera. Y pues entablamos una plática y ya después me despedí de él porque le dije que pues ya me tenía que ir con el director y al momento de que paso a dirección veo una foto, un cuadro tipo como de honor de una foto, de una persona. Y me saco de onda porque digo, ah caray, digo, se parece mucho a la persona con la que yo estaba platicando. Entonces yo le pregunto a la secretaria que estaba ahí, le digo disculpa, esa persona que tienen ahí, ¿quién es? Y ya me dice la secretaria, me dice, ah dice, era un trabajador de aquí, de aquí de esta secundaria, nada más que falleció hace como tres meses. Y yo me quedé así de, y se me, me puse blanca, blanca, blanca y dije, ay no, casi se me bajó la presión yo creo ahí. Y me asusté feo pues, y ya pues solicité como que casi, 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 casi el cambio, pero pues me tenía que esperar. Pero también no quería contar lo que me había sucedido, porque pues no me iban a creer, o iban a decir, ay está loca o algo, ¿verdad? Sí. Y pues fue una experiencia, o fue más bien como un golpe muy duro, porque yo sí creo en estas cosas, porque me han pasado muchas cosas. Pero también no creí que me fuera a pasar algo así como, pues como tan fuerte a comparación de otras cosas que he visto o que me han sucedido. Y sí, pues me asusté mucho, porque dije, entonces ¿con quién estaba hablando? O fue, o fue, o fue el muerto, o con quién, ¿verdad? Entonces pues sí, me sacó mucho de onda eso. Ok, pues prácticamente fue algo que suele pasarle a las personas que no se dan cuenta que está hablando con alguien ya muerto, y que al momento te das cuenta ya en una foto que un familiar o que uno conocida te dice, es que esta persona ya está muerta. Entonces a ti te pasó, y qué curioso que en un plantel, que se da mucho los conserjes, ¿se puede decir que era como un conserje? Sí, me parece que, es que no recuerdo si me dijo que conserje o maestro, porque en ese momento a mí se me borró todo, pero sí era un trabajador de ahí, pues por algo lo tenían ahí en el cuadro. Ok, bueno, muchísimas gracias por tu historia, y ojalá llamaras un poquito más para contarme qué más has visto, porque lo acabas de decir. ¿Puedo decir otra cosa aprovechando ya la llamada? A ver, te escuchamos. Mire, una vez fui a la playa aquí a Tecomán, no recuerdo cómo se llamaba el restaurante donde llegamos, y pues ya era tarde, ¿no? Ya era entre semana, casi no había gente, ya las personas ya se estaban retirando y todo, entonces yo había ido con una amiga, y esa amiga me dijo, no, pues vamos a tomar fotos, en lo que pues se pone el atardecer así muy bonito, y pues ya, nos fuimos a tomar foto y todo, y pues yo empiezo a tomar video, ¿verdad? Entonces en ese momento nada más estábamos ella y yo, porque ya no había gente ahí a la orilla de la playa. Entonces cuando comienzo a grabar, pues todo bien, yo ni cuenta me di ni nada. Al llegar a la casa de mi amiga, empiezo a reproducir los videos y todo el contenido que grabé, y de repente escucho en esa grabación que hice, que me llaman por mi nombre y me piden ayuda, entonces... ¿Es como una psicofonía? Ándale, una psicofonía, ajá, y de hecho tengo la grabación, no sé si tengas luego un contacto para pasártela, para que pues la analicen, ¿no? O la vean, la escuchen. Y pues también fui con un, ¿cómo se llama? Con un tipo vidente o brujos, no sé cómo les llamen, y les conté mi historia. Ya le enseñé la psicofonía y todo, y ya me dijo que son almas, pues en pena, que fallecieron y que buscan como la libertad o como la luz, y por eso piden ayuda a las personas, pero que son especialmente las poquitas las elegidas que ellos, pues vaya la redundancia, eligen como para pedirte ayuda. No, y más que lo hacen, lo compartí a Rubén cuando nos marcó nuestro compañero de aquí Radio Colima, que a través de los aparatos digitales hay algunas veces que estos seres se comunican, ¿no? Que captan la frecuencia. Ok. Muchísimas gracias por estas dos historias. Sí, ahí luego me proporciona un número para pasarle la psicofonía y que la vea. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, no hay de qué. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues dos excelentes historias que nos dejan más preguntas que respuestas. Mira, en la primaria de la Bebonfield también se dice que se aparece una enfermera en uno de los planteles, que pocos la han visto, pero también quisiera que la gente de ahí de la colonia me confirme, ¿no? Porque así como hemos comentado, la misma gente se comunica y dice, no, ¿sabes qué? Ahí te ha tocado, ¿no? Aquí, Saúl. Así es. La misma gente nos confirma lo que se cuenta en las principales calles de Colima y que algo que también me llama la atención es que el fotoperiodista Rafael Cruz estuvo aquí antes de que te unieras a Crónicas Macabras y su hijo, ahorita hablando de planteles, me dijo que hay una muñeca a espaldas de la primaria José María Morelos aquí en Villa de Álvarez, en donde pasa un canalito. ¿Por el centro? Por el centro. Ajá. Y que esa muñeca nadie quiere tocarla, los mismos profesores la han dejado ahí, que porque en las noches se escucha cosas paranormales en el plantel. Ajá. Y también estaría, bueno, ahí estaría un poquito el tema de ir porque tendremos que pedir permiso. Así es. Pero también son cosas que llaman la atención. Aunque pues también ya ves que se dice mucho acerca de las distintas escuelas, ¿no? En las que, la típica, ¿no? Pues que en mi escuela había un cementerio, ¿no? Ajá. Pero pues creo que independientemente de si existió o no existió algún cementerio en las distintas escuelas del estado, pues creo que sí ha habido grandes historias, pues, por los trabajadores, por los alumnos que han transcurrido a través de la historia, ¿no? Sí, porque también un trabajador que llegó a estar en el ayuntamiento, no sé si te acuerdas, que dijo él que ahí en el ayuntamiento se vio como una moneda salió de una puerta y que le tocaron y que le dijeron pásame la moneda. Pero pues estaba solo porque era el guardia. Entonces, pues pasan bastantes cosas como fue, puede ser en el mismo complejo que ya tiene tiempo. Algunos años, sí. El mismo, bueno, lo que era el DIF estatal ahorita, C5, también edificios que cuentan muchas cosas, la misma calzada Galván. Este, el antiguo hospital que se encuentra por Avenida San Fernando, que ahorita creo que es oficinas de la Secretaría de Salud. Ajá. También el mismo, el hospital que también está al lado de la libro de texto. Sí, sí, sí. Sí, por el río Colima. Entonces, son bastantes lugares que guardan muchas cosas, pasillos enfermos que estuvieron ahí, que fallecieron. Entonces, pues sí, Colima está muy enriquecedora en temas tradicionales y culturales como es esto de lo paranormal y muchas más cosas. Aunque también, más allá de lugares, nos comentaba la radioescucha acerca de que posiblemente ella tenga alguna situación, no sé, vamos a llamarle algún don o algo que haga, que la busquen, ¿no? Que la busquen, pues dijo que fue con un vidente, algo así. Tal es el caso, sí, de la psicofonía. Sí, y es que también, si nos ponemos a pensar un poquito lo que es Colima, pues se une varias cosas, ¿no? El mar, o sea, el agua. Lo que son los bosques, que es allá para Carrizalillos, y conectas con el volcán. Entonces, tienes tres cosas que tienen bastante energía. Y más a través de los aparatos electrónicos, ¿no? Que nos ayudan a entablar o reconocer. Un volcán te genera mucha energía, o sea, si estamos hablando de energías aquí muy astrales, se podrá decirlo así. Tenemos otra llamada. Sí, sí, claro. Tú me dices, once, once y media. Dale, dale, date. Buenas noches, Crónicas Macabras. Dígame. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Quiero contarles una historia de cuando trabajé en un parque ecológico. A ver, lo escuchamos. ¿Aquí en Colima o dónde sucedió? Pues acá, yendo para la Guazarca. Ok, adelante. ¿Verdad? Ah, pues un día, pues... Pues yo el agua toda, soy el bañil, el carpintero y el todo. Y un día, pues me tocaba hacer unos cimientos, una cosa u otra. Y de repente, cuando fui por el material que me quedaba lejos en una bodega, pues de reojo vi como un... Hablando de los duendes, pues, me acordé del compañero Saúl. Ajá. Que estaba platicando sobre los duendes. Ok. ¿Verdad? Ah, pues, yo fui por un... Pues por material. Y de repente miré una cosa chiquita, pero traía como un... Este... Como vestido así como de manta. Como de esos que usaban en los costales para la mazorca. No sé si recuerdas. ¿Como esos que vestían nuestros ancestros aquí en Colima? Ándale, más o menos. Ok. Entonces fue así. Yo lo vi de riojo, fue y se aventó una higuera. Donde pasaba, pues, ahí en un manantial. Ajá. Y ahí se desapareció. ¿Usted fue a verlo? A ver si había caído. No, es que lo vi cortito. Que era como unos cuatro metros. Y se aventó ahí y se desapareció. A ver, me describiste su vestimenta, pero ¿cómo me describes este ser? Pues chiquito. ¿Qué será? Pues... Que será de unos 40 centímetros, 50 centímetros. Como una regla un poquito más, 10 centímetros más arriba. Sí. Pero a mí lo que se me hizo raro es su vestimenta, que es como muy antiguo, pues. Pues mira, una reescucha acá nos compartió que ella vio un duende vestido de huichol. Y ahora usted me comparte algo de... Que está vestido de manta. ¿Tendrá como algún significado, no, Saúl? ¿O cómo crees? Más bien yo creo que es la forma en la que cada persona como que se identifica o ve algo. Bueno, es que es un duende. Sí, sí, sí. Pero como la forma de conectar, ¿no? Con la persona que lo está viendo. O también puede ser que ellos mismos juegan... Ajá, correcto. ...con las personas que los ven. Ok. A lo mejor, sí. Sí, sí, sí. Y lo que pasó que yo le dije al patrón, pues el patrón se dueñó de todo un rancho, ¿no? Ajá. Y a elegiría, ¿sabe qué patrón? Aquí, aquí, yo me decía, sí, así, así, así. Y como él tiene una máquina... Bueno, pues tiene sus trabajadores. Ah, no, pues como él pensó que había dinero... Escarbó. Escarbó. Y encontró algo. Sí. ¿Qué encontró? A ver... Pero ya no lo dijo ya después como de 15 días. Encontró una daga. ¿Qué encontró? De auxiliar. Una daga, ok. Una daga de auxiliar. Con empuñaduras, pues, antiguas. Así como... En un formato así como de huarache, pero... Dice él que era como un tipo así como de bejuco agarrando la auxiliar. Ajá. Pero de tantos años, ni modo que no se haya podrido. Sí, sí, sí. Entonces... Sí sabes que es un bejuco, ¿no? ¿Un qué? Un bejuco. Un bejuco. A ver, no, 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 no sé. ¿Sabes? Es como antiguamente como amarraban así como las baldas que había como un... Como una cortaza de algo así, pero como látigo, o sea, sí, pues... Ah, ok. Ah, pues estaba amarrada con una de esas. Entonces, ¿a qué...? O sea, te pregunto a ti, ¿a qué lo vinculas? ¿Qué? ¿Porque el patrón no podía dormir? No podía dormir. Pues era un tipo como de brujería. ¿Quién sabe? Porque ese era el que siempre en sus sueños era pura sangre. Entonces, yo creo que al escarbar él conectó con lo que estaba enterrado. Y es que si un duende estaba cuidando... Cuidando, cuidando. Entonces, ¿te metiste con un patrimonio de esta persona? ¿Quién sabe? Pues él que siempre soñaba así como con sangre. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pudo lograr o qué fue lo que...? Lo que hizo con la daga. Ajá. No, pues lo volvió a echar, dice, y lo enterró otra vez. ¿Y ya se calmó todo para él? Se calmó todo para él. Pero eso no dijo hace por qué 15 días. Sí, sí, sí. No los iba a alertar, sino iban a renunciar. Sí, porque nos dijo, ¿sabes qué? Quiero platicar con usted. Así, 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 así. Y ya nos empezó a decir, ¿verdad? Que, pues, pues, no pudieron dormir porque lo creían ahí. Siempre viene alguna persona así como... Como, pues, él dice él, así como apache. Algo, sería algo, una persona antigua. Sí. De nuestros ancestros, vaya. Ajá, y que le decía que este, que el otro, lo regañaba. No, y es a lo que te digo. El fotoperiodista también, Rafa Cruz, es lo que va conectado. Él se ha encargado de encontrar zonas arqueológicas o piedras ya... Antiguas. Antiguas. Que él dice que no hay que tocarlas hasta que venga un experto. Si no te estás metiendo con el tesoro patrimonial de alguien que ya murió. O equivocado, ¿verdad? O equivocado, exacto. Y, pues, dijimos, ¿y cómo era la daga? Y no, no dijo así más o menos, ¿verdad? Así, así. Dice, no, la volvió a enterrar. Y, de hecho, él la, él la, la tapó a pala. Ah, ¿no la tocó con la mano? ¿Eh? No la tocó con... Sí, la tenía con la mano, pues, cuando se la dio. Ah, ok. El de la máquina. Ajá. De la excavadora o la... No, pues, entonces, sí hizo contacto. Sí, sí hizo contacto. Ajá. Y estaba muy bonita, dice. Y, pues, bien antigua. Sí, claro. Estaba pensando en venderla y una cosa a otra. Pero, pues, cuando se le vinieron todos esos sueños, pues, se echó para atrás. Sí, no, no, no. Bueno, son partes del aprendizaje y hay que hacer ese llamado, ¿no? Si te encuentras algo antiguo, no hay que tocarlo hasta que venga un experto. ¿Sabes que el hijo metido es que eso no era para ti? ¿O no era para ti o...? Sí, porque alguien... O era para usted que vio al duende. A lo mejor, sí. No, yo cómo andaba metiendo con esas cosas. Bueno, cada quien su decisión. Muchísimas gracias, mi estimado. Sale, pues. Que pasen buenas noches. Igualmente. Adiós. Adiós. Bueno, pues, otra vez tenemos la coincidencia de la vestimenta. Bueno, no igual, pero, o sea, con una caracterización. Con una caracterización, sí. Entonces, pues, al último se me vino solamente, ¿no? De que si él vio al duende, se lo hubiera seguido, hubiera escarbado, eso hubiera sido para él. Y tal vez no hubiera encontrado esto que me dijo, si no hubiera encontrado dinero. Pero, pues... Todo queda en el hubiera. En el cógnito, ¿no? Pero también él dice que no, pues, como que no quería... Sí, nos lo ha compartido varias veces. Él dice que no quiere entrar en esto de intercambio de dinero porque... Pues ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Das dinero o das a alguien o te das a ti. El intercambio de algo. De algo. Ya, once con un minuto. A través de la frecuencia ciento siete punto cinco en FM. Tú me dices. Se está poniendo bueno, ¿eh? Sí, sí, se está poniendo bueno. Muy buenas historias el día de hoy. Nos pasamos ya de las once con... Un minuto. Tú me dices. Pues ahorita vemos si tenemos otra llamada. Si tenemos otra llamada, nos quedamos hasta las once treinta de la noche. Es Radio Colima, ciento siete punto cinco. Rescatando las tradiciones y la cultura en Crónicas Macabras. Quería mandarle un saludo a una amiga que se llama Nayi Juárez. Su esposo, Humberto Ventura. Me comentan que son muy fan del programa. Ok. Que nos escuchan cada vez. Excelente. Un fuerte abrazo para los dos. Y ojalá también se contacten, ¿no? Si les ha pasado algo paranormal, que lo hagan. Que se... Dice... Bueno, saludos, compa. Un saludo a mi compadre que me escucha allá al sur de Colima Capital. Sergio García, que también es muy... Este... No se pierde el programa. Es muy... ¿Cómo se le podrá decir aficionado a esto de lo paranormal? Sí, sí, sí. Que él decía, invítame a Comala. A la... A la documental de investigación. Sí, a la investigación de esta niña que se aparece por la carretera. Que ya estamos decididos que mañana vamos a estar por ahí. Pues para tenerlo más... Más que nada por el compromiso con los radioescuchas de documentar a este... Así que es la primera investigación de Saúl. Si ya no viene el próximo jueves... Que no es la última. Yo ya acá le está... Bueno, pues no, no es nada del otro mundo. Ya Leo Montesillo ya no regresó. Entonces, si no regresa Saúl, ya él me estará hablando por teléfono. Ya sabes que ya no puedo. Esto a través de Radio Colima 107.5. Le recuerdo, también usted puede ser patrocinador. Si quiere dar a conocer algo aquí con nosotros en este programa... Que pues prácticamente... Lo ha hecho suyo el municipio de Comala, Coquimaclán... Villa de Álvarez de Comán, el puerto de Manzanillo. Y también que nos escuchan en su vehículo y en casa ya por las noches... En la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. También un saludo a la comunidad del Trapiche y San Joaquín. Que también nos comentan que no se pierde el programa todos los martes y jueves. Si lo dice también el fotoperiodista Jonathan Villa, que vive por ahí. Que toda la gente prende su radio para escuchar Crónicas Macabras los martes y jueves. Pues sí, agradecerles a todos los escuchas que están pendientes del programa. 11.4, le vuelvo a comunicar. Si usted quiere compartir su historia, es el 312-315-8074. Para que usted se comunique, nos comparta su historia. No tenga miedo. Si lo quiere hacer anónimamente, también lo puede hacer. Comparta qué es lo que le ha sucedido. Que todavía no le encuentre esa explicación. Y que aquí nosotros podríamos darle como la opinión. Si es que nadie en su casa lo escucha o le cree. Totalmente. Nosotros buscamos el seguimiento. Tratar también de encaminarlo y encauzarlo a donde pudiera ayudarle. Si nosotros no sabemos, pues buscamos la forma. Ductuamos la forma respetuosamente. Porque también hay mucha comunidad que nos escucha. Entonces, todo lo que se habla aquí es con respeto. Sin causarle daño a nadie. 11.5. Y estábamos hablando, eso, Saúl. De los lugares míticos aquí en Colima. Y es que eso me lo decía un amigo. Si te pones a pensar que tenemos el mar, el bosque y el volcán. Es un tesoro patrimonial del estado de Colima. Pero que tanto también te da en ese aspecto. Todas las posibilidades, ¿no? Sí, porque muchos dicen, voy a Carrizalillos y escucho gritos. En la María. En la María también. O que se ven cosas como ovnis, ¿no? Lo han relacionado con el volcán que entra al cráter. Se ha documentado, sí. Esto también creo que es un tema muy interesante. Que creo que no hemos tomado. Tal vez, no sé qué tan de la mano vaya con lo paranormal, ¿no? Pero acerca de estos seres, pues, que se dice que son de otro planeta, ¿no? Extraterrestres. OVNIs. OVNIs, ¿no? Ajá. Que, bueno, todavía aquí en Colima no se ha dado como esa noticia, ¿no? De que alguien ha visto OVNIs o algo así. Aunque se ha documentado, como bien dices. Pero hay videos. Cerca ahí del volcán. Ajá. Que aquí en el volcán se han dado a conocer que hay como una luz que entra al cráter, ¿no? Hay bastantes cosas. Aunque también ya he visto en las redes sociales que es muy común encontrar este tipo de objetos, ¿no? Cercas donde están justamente los volcanes, ¿no? También sucede, creo que en el Estado de México, allá no se ve en México. Sí, en el Popocatépetl también. Sí, 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 sí. Que, pues, coincide con los volcanes. Exacto. Pero mira, algo que también te estaba yo compartiendo, que era de los chaneques. Entonces, creo que cuando varias personas van a Campana, Carrizalillos, ahí se puede dar mucho este tipo de entes. Porque dicen que cuidan la naturaleza, ¿no? Así es. Que son como tipos de duendes, pero un poquito más altos. Entonces, yo he escuchado que dicen, es que asustan en la María, asustan en Carrizalillos. Que escucho gritos a lo lejos. Entonces, puede ser que al momento de que vayas a los gritos, te encuentres algo anormal, ¿no? Aunque también ahí me surge la duda de, en cuestiones de duendas, por ejemplo, ¿qué tan estos seres, cuál es su función, no? O si buscan hacer algún daño, o si buscan hacer algo positivo, ¿cuál es su objetivo? Pues, solamente que se te aparezca y ya tú... Le preguntamos, ¿verdad? No, 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 no le pregunte, sino que tú lo sigas a ver qué respuesta te va a dar. Sí, sí. Porque aquí, mi estimado, lo hubiera seguido, ¿qué hubiera encontrado? Es que todo queda en la incógnita. Totalmente, sí, pero como la función, pues, es como mi duda, o sea, que... Pues, bueno, a ver, si a mí me preguntas sobre la función de estos seres... Sí, por ejemplo, yo digo la función... Pues, así, a simple, a lo que he escuchado, a mi opinión, es de que roban el alma a los niños, tal cual. Pero, ¿qué buscan? O sea, para... Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es la función? Que se alimentan. Ah, ok, ok. Sí, o sea, es lo que yo pienso. Sí, sí, sí. Porque si yo te digo, la función de un árbol, ¿no?, respecto a nosotros, pues, tal vez... Ese es el fruto. El fruto, el oxígeno. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la función de un duende, por ejemplo? Llevarse el alma a los niños para... Ajá, ¿cómo para qué? Como para alimentarse de su alma. Porque, pues, si no, hay varias cosas de que llora el niño, tienes que ir a dar su nombre, que lo regrese. Ajá. Y es lo que también te decía, ¿no?, ¿qué me das a cambio de esto? Porque dice la señora de la radioescucha, yo los alimentaba. Sí. Sí, sí, totalmente, pero creo que al final, pues, que los radioescuchas tengan su opinión, ¿no? Su opinión, ¿no? Que se comuniquen también. Hemos hablado bastantes temas, que poco a poco lo van conectando ellos con sus historias. Ajá. Y que también a través de Facebook, que nos están escuchando, todo a través de Radio Colima en la página, también se comuniquen o nos escriban. Y que nos den como esta opinión, ¿no? Así es. Entonces, once con nueve minutos, bastantes cosas las que hemos hablado aquí a lo largo de dos meses que ya estás viniendo aquí, ¿no? Me parece que sí. Dos meses, que en esas dos meses ya le ha sucedido algo paranormal aquí, mi estimado. Grandes historias. ¿Qué te ha pasado aquí? A ver, hemos escuchado cómo se cierra la puerta. Pues, hoy. En una ocasión. Hoy a iniciar la transmisión. Hoy, al iniciar la transmisión, nos cortaron el... ¿qué sería? Los micrófonos. Los micrófonos, sí. Estábamos hablando bien, dimos la cortinilla y ya no nos dio para mal los dos micrófonos. De un momento a otro ya dejó de funcionar. Y algo que también aquí se... nos tomó por sorpresa. Sí, 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 la verdad. La verdad nos tomó por sorpresa porque estábamos hablando normal, acabó la cortinilla y aquí, mis estimados micrófonos, ya no quisieron darnos voz. De un momento a otro, pero el aparato seguía funcionando. Sí, porque se escuchaba la música en la frecuencia modulada. Seguía transmitiendo, pero los micrófonos ya no funcionaron. Ya no funcionaba. Fue algo muy extraño. Eso, la vez que estábamos también tomando agua antes de entrar, cinco minutos antes de entrar al programa, y escuchamos cómo le dieron el cerrón a la puerta principal. Sí. Pero pues no pasó de más. Esas son las dos únicas, mi estimado. Aquí, sí, creo que sí, aquí en cabina. Aquí en cabina. Pero pues las historias son interminables. 11 con 10 minutos, dice, saludos desde Palo Alto, felicidades por el programa, ¿no? Gracias a ti por escucharnos. Y no, fíjate, gracias a Dios, a mí no me ha sucedido nada los martes que estoy solo. Porque entonces no sé ni para dónde corro. Bueno, es un pasillo interminable aquí, porque después están las escaleras. Bueno, es parte de la anécdota. Es parte de la anécdota y del miedo. Así es. 312-315-8074. Yo soy Javier Rodríguez. En este programa que, bueno, le vuelvo a reiterarlo, se inició en el mes de junio. Bueno, estaba Leo Montesillo, después de aquella anécdota de Comala, ya no volvió, mi estimado. Le mando un fuerte abrazo y ojalá se integre. Que venga aquí con nosotros los martes y jueves. Las puertas siempre van a estar abiertas para Leo Montesillo, fotoperiodista aquí del estado de Colima. Y que él también constaba bastantes cosas allá en Guanajuato que le sucedían, ¿eh? La gente ya lo tenía muy bien ubicado. Ya después, aquí me está acompañando Saúl Muñoz, que también le entra el quite. Así es, pues, desde que recibimos la invitación dijimos, claro, ¿por qué no? Igual recordarle también a la gente la que no sabe que nosotros en algún momento, pues, teníamos la idea, ¿no?, de hacer alguna situación similar, algún programa similar, ya sea a través de las redes sociales, de internet. Pero, pues, ya se dio aquí a través de Radio Colima 107.5 y dijimos, ¿por qué no? Por y para ustedes. Así es, y le recuerdo, así lo decidió aquí mi estimado, hasta las 11.30 de la noche. Que entren más llamadas, que nos diga qué es lo más... ¿Qué hicieron el caso? Sí, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dígame a sus órdenes mi estimado. Sí, les quería contar una vez que me pasó que cuando empezó eso del internet, yo empecé a ver cómo estaba yo bien en la palabra. Me interesó mucho ver eso de los exorcismos. A ver, cuénteme. Por ejemplo, de las películas del exorcista, y luego salió la de, no me acuerdo si se llamaba The Lags, exorcista, o la siguiente, o algo así, no me acuerdo. Ajá. Pero las películas estas. Pero yo empecé a buscar, porque, videos así, que a veces cosimos una u otra, y de tanto ver. Pues yo me acuerdo que, pues yo practico, yo practico, practicaba, todavía practico veces el fisicoculturismo. Ok. Ok. Y yo me iba al gimnasio, y estaba como oído. Así como, inconsciente, pues, así. Tú ibas al gimnasio inconsciente. Así como, no le cuento que iba, por ejemplo, si iba a hacer, por ejemplo, pecho o espalda, y llegué a mí y me empanaba, y decía yo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque siempre se me, siempre se me reflejaba eso de, de las cosas que uno ve. Ok. ¿Verdad? Que son muy penetrantes. Ajá. Y decía yo, hijo del fregado, pues, ya fui como un sacerdote, y pues me empezó a decir, ¿verdad? Que, pues, muchas veces, cuando uno no tiene, pues, esa capacidad, o no tienes como ese tipo de, que te ayude, pues, las, las, las personas, o sea, lo, lo, las personas, las personas celestiales. Ajá, sí. Y lo haces por equivocación, pues, muchas veces salen hasta poseídos. Entonces, ¿tú estabas como en el camino de, de poder, eh, que te estuvieran, sí, eh, dominando? Sí, exactamente. Ibas a estar, ibas a estar poseído, vaya. Como poseído, así. ¿Todo por ver estas películas? O videos. O sea, como que, como que llamaste la energía al ver los videos. Sí, negativa, porque, tú sabes que cuando uno ve una canción bonita, y que es de mucho amor, pues, uno se pone contento, ¿eh? Hasta se enamora. Se enamora, bueno, pues, no. Y tú te ibas a exorcizar solo. Pues, no, no, no es ser solo, sino que, o sea, que, fíjate, ¿cómo es la sugestión? Sí, o sea, tú, sí, prácticamente te cerraste, eh, al ver los videos, como que tu inconsciente lo volvió real, y estabas actuando como el video. Sí, exactamente, así como perdido, o no sé. No, y es que suele suceder. Sí, porque uno no está, pues, nunca lo has visto, de repente lo ves, y uno tiene la curiosidad como de un gato, quieres ver más, y más, y más, y más, y más, pues, está canijo, y te involucras en muchas cosas. ¿Y cómo dices el cortón en este tipo de cosas que estabas viendo? Pues, que un día me dijo un sacerdote que me dijo que pusiera y leyera, y que pusiera mi Biblia, que viera el Salmo 91, y eso me iba a librar de todo. ¿Y te libró? Sí, me libró. Salmo 91, para yo también, si estoy en algún momento, así con miedo, leerlo. Ese, sí, el Salmo 91, es uno de los, de los, de los más poderosos para esas cosas. Ok. Y de hecho se lo digo a muchas personas que están escuchando. Ajá. Cuando sientan un miedo, sientan que alguien los tiene atados, el Salmo 91, y eso los va a librar de todo. ¿De todo, 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 todo? Pues, si ha leído el Salmo 91. Pero estamos hablando de cosas paranormales, porque también se pueden confundir, mi estimado. No, sí, de todo. Ah, de todo. Dijo, dijo, dijo Jesucristo, pues, ¿verdad? Todo lo que estuvo alrededor, que te quiere hacer daño, todo va a caer, todo va a caer alrededor de ti, y nadie te puede hacer daño. Ok. ¿De todo ahí? Eh, mira, te voy a, te voy a compartir algo así de rápido. Yo, eh, te estoy hablando como en tema de pandemia, como en el 2021, a principio, ya lo he comentado, pero no sé si ya lo habías escuchado. Yo estaba viendo, pues, porque ya tenía la idea yo de hacer un programa así de investigaciones. Yo estaba viendo en Facebook unas páginas que se dedican a esto de la exploración paranormal. En Estados Unidos y parte del sur de América. Y, y de repente, me metí como a YouTube y empecé a escribir brujas reales, tal cual. Dije, bueno, nunca he visto una, nunca he escuchado una. Entonces, voy a ver si los videos que me aparecen son reales, o si yo puedo catalogarlos que así es cierto. Eran como una, 45 de la mañana, cuando yo vi uno como de Colombia, que ahí se escribía bastantes cosas, que estaban en un cuarto, la bebé llorando, se escuchaba un lamento. Y de repente, mi estimado, no sé si yo me, yo me cerré, me, me congestioné y escuché la risa de una mujer en el aire. Sí, suele pasar. Y mi sangre se me fue todo a los pies, sentí como el miedo de que, bueno, yo atraje esto. No pude ni describirlo porque lo único que me pasó fue que la sangre se me fue a los pies y con mi mano derecha me tapé y ya no quise saber nada. Así pasó. Sí. Entonces, últimamente, como en el 2022, me salían mucho otra vez este tipo de cosas porque ya ves que a veces Facebook te da como los, los videos más, este, tendencia. Y yo dije, bueno, voy a ver videos pero ya en la mañana, o sea, ya no quiero atraer este tipo de cosas porque ya me sirvió de experiencia y por eso te creo. No, pues yo lo miraba casi la mayoría, pues, cuando llegamos a trabajar, yo salía a las once y media de la noche. Ok, imagínate, yo a la una, casi dos de la mañana, viendo un video a ver real de brujas y me sale esto y digo, no, ya, ahí le paramos. Pero fíjate que en el tiempo que salió el internet, todo era, todo era más, como más grotesco. Es algo que aquí compartíamos con Saúl, el tema del internet como que ha dejado un poquito este, estos temas, porque la gente ya está como, no es muy observadora de lo que pasa a su alrededor. Sí. Entonces el internet hace que se desvíe, pero anteriormente cuando no existía el internet todos estábamos vivos de lo que pasaba y que nos rodeaba. Y nos ponía un poquito y estamos más, con más miedo. Y con más miedo. Sí, sí, sí. Nunca lo hemos observado. Por eso este programa, este programa está para, sí, seguir reactivar la tradición y cultura y que ojalá también los adolescentes, los niños digan, bueno, a ver, si muy salsa estos, me digan qué es lo que pasa en el tema de la tradición y cultura con lo paranormal aquí en Colima. Porque de ahí, pues aquí los podemos también alimentar de historia con la tumba del rey Colimán, que se dice que está a las faldas del volcán. Exactamente. ¿Verdad? Y que en un libro de leyendas ahí, de Colima, porque yo también, fíjate, un tío me regaló un libro y él tenía historias escalofriantes en Radio Levi. Y él me regaló ese libro y yo leía todas las noches, no me cansaba de leer el libro, a pesar que ya le había dado toda la leída y yo decía, bueno, me voy a aprender muy bien cada zona, cada colonia, de cada municipio que dice libro para ver si es cierto que pasa esto. Hoy lo estoy logrando con ustedes que me dicen, ¿sabes qué? Ve aquí, ve acá, a ver si es cierto. Pero también con todas las precauciones, porque si no, ¿quién va a hacer crónicas después? Sí, no, es que está camino, es que meterse con los sabronaturales, está camino. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Porque es que eso tiene que ser un, pues ahora sí que, como dijo Jesucristo, cuando los sacerdotes no pudieron liberar a una persona. Lo libera a otra. Por ejemplo, le dijo el Señor, dice, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo? Y dijo Jesucristo. Porque hay espíritus que tenemos que hacer ayuno y oración. Y oración, sí. Entonces, están bien preparados para hacer esas cosas. Exacto. Y no pueden las personas, pues, así irse a actar por cuál, pues, porque es algo sobrenatural. Sí, no, no, no. Entonces, que hay que estar atentos, ¿verdad? Sí, hay que, ya te con... Ajá. Como dijo una palabra, solamente con ayuno y oración. Y oración. Yo creo que mañana en Comala voy a llevar un dos litros de agua bendita y me voy a bañar y voy a rociar. No, pues puede ser. Y me voy a llevar el Salmo, ¿qué, mi estimado? El Salmo 91, te... Acá, mi estimado Saúl, ya me lo anotó. Ahora tengo listo. Y yo creo que mañana me... No, yo mañana voy a llevar la Biblia porque de que me tienen otra pedrada en la cabeza ya no. No, quisiera que dijeras ese Salmo, no sé, el lunes, que no, entonces, el martes o el jueves, para que vieran las personas. Ah, mira, ya lo tenemos aquí en la mano. ¿Te lo leemos? Está bien. A ver... Eh, ¿lo lees o lo leo? Lo leo, ok, ahí va. El Salmo 91 dice... Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y él, y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerán los medios de la noche ni la flecha disparada del día. Salmo 91. ¿Ese es? Sí, amén. Amén. Bueno, gracias, mi estimado, por compartirnos todos esto. Y también yo ya te compartía lo que me sucedía algo similar a lo tuyo. Sí, exactamente. ¿Ah? Sí. Ok, muchísimas gracias. Pues ahí estamos en contacto, ¿ah? Excelente. A través de Radio Colima, 107.5 en FM, Crónicas Macabras, martes y jueves. Vale, buenas noches y que yo me los bendiga a todos. Igualmente, mi estimado, gracias. Adiós. Adiós. Dice Consuelo Rosa, saludos desde California, soy de Tecomán. Un saludo hasta California. Un saludo hasta California. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Que sin usted no estuviera aquí yo sentado ni tampoco acá, mi estimado Saúl. De hecho, ya aquí encontré la... A ver, viene. Dice, buenas noches, saludos. ¿Qué pasó con la chica que te envió la foto? ¿Se aceptó ir a la investigación con ustedes? Por eso te decimos, mi estimado, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Dígame. Tengo una historia, pero esta pasó en Manzanillo. Ok, la última y nos vamos. La última y nos vamos. Bien bonita. Se apareció ahí el diablo. Vamos a ver en dónde. En la discoteca... No, pero no, no empiece así. Ajá. Ajá, la discoteca Vogue. ¿Sí? ¿Por dónde estaba ubicada? La carretera de Colima-Manzanillo. Ajá. Pasaba por ahí el camión de pasajeros, el de los rojos. Ah, ok. Prosiga, prosiga. Estaba pintada de negro con morado. Y era en aquel tiempo, digamos, en... El final de los ochentas, para los noventas, estaba pintada de negro con morado. Ajá. Y la sensación. Iba mucho turista y todo eso. Y como era una sensación, una de las chicas de ahí del puerto de Manzanillo, tenía ganas de ir. Y su madre decía que no, que no fuera. Creo que esta historia ya la había escuchado, pero está bonita. Prosiga. Ajá, sí. Decía a su mami que no fuera, pero esta muchacha desatendió los avisos de la madre y fue. Porque para ella era maravilloso ver eso, las luces, el sonido, la música, todo, todo. Y ella estaba ahí con una de sus amigas y el caso fue de que una persona, vestida de blanco, con pelo rubio, ojos de color, va y la invita a bailar. Y ella, emocionada, dice, ¡ay, sí! ¿Verdad? Se levanta y se pone a bailar con él. Pero el caso después empiezan a poner música romántica y él la abraza y empiezan a bailar, a bailar, a bailar. Pero cuando ella se da cuenta, ella está en el aire. Y la gente también se da cuenta y la ven que está en el aire. Ok. Se asusta y grita y el hombre, abrazándola, pues le sonríe, pero que tenía unos colmillos, ¿verdad? Ajá. Y entonces, en ese momento, se rodeó la pista con fuego, se apagan las luces en ese segundo, se cierran las puertas, se escucha un tron, así un tronido, se cierran las puertas, la gente se asusta, se corren de la pista. Pero la chica empieza a gritar, y estaba volando en el aire, y de repente, ¡buah! cae. En cuanto cae, se prenden las luces de emergencia, eso corrió un segundo. La gente toda embuestándose para las puertas, tratando de salir, gritando y todo eso. Y la chica ahí, tirada en la pista, este, toda arañada de lo que viene siendo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, como si fuera así como un torbellino, lo hubiera agarrado, y los rasguños eran hacia abajo en forma de torbellino. Ajá. Ella, ahí quedó, y la gente salió toda asustada, se la llevaron a la corroja. Ok. En el caso, fue muy sonado eso de que el diablo se había aparecido ahí, porque ese hombre no volvió a aparecer, o sea, de ese... Sí, sí, sí. Esta leyenda estaba en algún libro de leyenda, de, va de ordenancia de historias, de leyendas aquí de Colima. Sí, y resulta de que tiembla, señor. ¿Se acuerda que allá por, por aquel tiempo, tembló muy fuerte? ¿Qué año? El hotel Costa Real. Ah, sí, 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 sí. Estamos hablando como de mil novecientos y proyección. ¿Perdón? ¿En qué año? Más o menos, no se acuerda. Mil novecientos noventa y seis años. Andale, yo iba a decir ese, 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 ese año. Ajá. ¿Y qué crees? Ajá. Le tocó ir con, haciendo preguntas a las personas de ahí de San Pedrito, a ver si necesitaban ellos ayudas, medicamentos, algo. Sí. Justamente, el club rotario estaba ayudando mucho, este, y quería saber si había personas que necesitaban ayuda. Ajá. Ajá. O sea, si algo así, porque luego, luego se derrama la, la, la ayuda para las personas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y le dije yo, bueno, y entonces volteó a verla, pero, ¿qué le pasó a su hija? Porque necesita para los nervios. Y le empieza a platicar la historia. Ahí estaba la muchacha, estaba a punto de nervios, o sea, siempre quedó en susto la muchacha, y que ocupaba, pues, medicamentos. Ahí me di cuenta de que fue real. Ok. Sí, fue real. Ahí me di cuenta de que fue real, es una chispa, si el diablo se aparece. Se apareció. Y es que hay que tener cuidado, y sí, como le digo yo, siempre estar en contacto con Dios. Con Dios siempre, esa es la... Y la obediencia, ¿no? La obediencia de los padres. La obediencia de los padres y siempre estar con, en contacto de Dios. Sí, y la oración y el ayuno, sí es cierto, sí ayuda. Salmo 91. La oración y el ayuno. Del ayuno. Esa la vamos a decir en el próximo programa. ¿Por qué? ¿Sí? Para también compartirlo con todos los radioescuchas. Ya son 11 con 31. Muchísimas gracias. Adiós. Que tenga buena noche. Igualmente. Adiós. Esta es la última llamada, mi estimado. Aquí nos preguntaban sobre la chava que se aceptó ir a la investigación. Pues le vamos a preguntar si quiere ir, si no, nosotros nos vamos sin ningún problema. Es otra emisión a través de Radio Colima, 107.5 en FM. Donde Crónicas Macabras va a terminar. Esta noche, muchísimas gracias, lo vuelvo a reiterar a todos los que se comunicaron. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Esta noche me acompañó Saúl. Saúl, algo que quieras comentar ya para despedirnos. No, nada más agradecerte Javier por la oportunidad y aquí nos vemos como cada jueves. Agradecerles, mi nombre es Saúl Muñoz. Miedo, miedo de venir el martes. Poco, poco. Miedo. Bueno, ya me despido, yo soy Javier Rodríguez, lo estamos viendo a través de la frecuencia 107.5 en FM. Que tenga una excelente noche y si algo o alguien los despierta a las dos de la mañana, no duden en contarlo en Crónicas Macabras. No, nada más. Sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí. Cuando escucho que abren la puerta. Les tocó ver cuando regresaban de la escuela a una persona muy alta.